Luego voy a compartir pantalla. Aquí nos hemos quedado, tenemos que ver muchas cosas todavía. Gracias. Perdón, la anterior vez hemos terminado estas diapositivas, creo que no, ¿no? Ahí más o menos hemos llegado. Hasta aquí hemos llegado, a la epistemología del siglo XX hemos llegado, así me acuerdo bien. Ya, hoy día tenemos que avanzar un poco más, terminamos con toda esta parte y ya la próxima clase, son dos clases que vamos a darle específicamente a los que son los modelos epistemológicos, ¿ya? Ahora, sí estamos hablando de todo lo que es epistemología y demás, pero también es necesario conocer también otros elementos. Así que, por lo tanto, vamos a ver ya dentro del programa, etcétera, que me ha pasado el doctor Callata, está precisamente paradigmas y todos esos elementos, pero para nosotros es de sí muy importancia también desarrollar esos modelos epistemológicos, que los vamos a ver, ¿no? En las próximas dos clases, hoy terminamos con lo que tendríamos que ver en la estructuración de lo que es la epistemología como tal. Así que empezamos, por favor, ¿ya? Hablamos de lo que es la epistemología en el siglo XX. En el siglo XX, dice, se realizaron muchas discusiones en torno al problema relacionado con la epistemología. Se presentaron algunas diferencias entre las distintas escuelas del pensamiento, es lo que nos dice. Ahora, dice, se presentó mayor importancia a la relación entre el acto de percibir algo, ¿no?, y el objeto percibido y los resultados de la propia percepción. Esto es bien importante porque en las próximas diapositivas que vayamos a ver terminando estas, vamos a hablar mucho precisamente de este elemento. Y este es el elemento que conlleva lo que es epistemología. Epistemología está en relación a la parte de lo que es el proceso del conocimiento. Es decir, como en algún momento yo les había dicho, no tiene que ver mucho la epistemología con la... Está relacionado con la psicología de la cognición, porque la cognición deriva de lo que es conocimiento. Es decir, es cómo conozco, es cognoscere, deriva de la palabra en latín cognoscere, que significa cómo conozco y cómo puedo conocer y cómo conozco a mi objeto como tal. Y ese objeto de conocimiento no es aquel que es percibido y se percibe, no, con resultados de mi propia percepción. Es decir, ¿qué significa eso? No, que solamente yo tengo la posibilidad, no, de ver, de percibir a mi forma y a mi manera el objeto claro y definido de estudio de mi, de mi, de mi investigación. Ya hace rato estaba dando clases también, no, en otro postgrado y precisamente preguntaba mucho del objeto de, del objeto de estudio. Y hay algo interesante, si ustedes se han dado cuenta, cuando ustedes han defendido sus, ya desde sus perfiles, ya en todo el proceso que han tenido de defensa de su investigación, casi ya en su mayoría siempre les han preguntado, y el objeto de estudio, y el objeto de estudio, claro, porque el único que puede ver y percibir, y lo ha percibido y lo ha abstraído a su forma y a su manera, son ustedes. O sea, por eso es que es necesario que ustedes ya tengan muy claro cuál es su objeto claro y definido de estudio, desde sus niveles de percepción y abstracción, desde su disciplina, porque cada uno está haciendo su investigación desde su disciplina. Es muy difícilmente, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En el área de la ingeniería o en el área de la pedagogía, ninguno de ustedes dos va a poder percibir y abstraer de la misma forma. ¿Por qué? Porque ambas cosas están en diferentes disciplinas, ya sean economistas, pedagogos, ingenieros, etcétera, ¿no? O antropólogos y demás, van a percibir en diferente forma. Y ese nivel de percepción y abstracción que ustedes tienen del objeto es totalmente diferente. Y eso es lo que la epistemología del siglo XX, ¿no? Ha tratado de, forsemente, explicar. Entonces, dentro de las principales corrientes del siglo XX, ¿no? Están los neopositivistas, el post-poperianismo y el racionalismo crítico. ¿Qué significa eso? Cada uno desde sus posiciones, cada uno de los tres desde su propia posición, van a explicar lo siguiente. Y eso es muy interesante conocerlo dentro del ámbito de la historia y sobre todo de la historia de lo que es la epistemología y en su conformación. Cuando hablamos de los neopositivistas, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta que en los neopositivismos, lógico, tuvo Bertrand Russell, 1872-1970. Ludwig Wittgenstein, el muy conocido Wittgenstein, dentro de 1889-1951, en sus dos principales predecesores. Bajo la influencia se formó, dice, en los años 20 de este siglo, el llamado Círculo de Viena. Ustedes saben que el famoso Círculo de Viena tiene mucha importancia. Después de que es en el Círculo de Viena donde se forman tanto los primeros epistemólogos, ¿no? Con el, dice, con el que el positivismo se transforma en neopositivismo. Pese de que estaban los positivistas ya identificados dentro de este Círculo de Viena, también, posteriormente a esto, no solamente están los neopositivistas, neopositivistas, positivistas, luego neopositivistas, están considerados también en ese círculo porque no se olviden que hemos dicho que el positivismo es el más antiguo y se puede decir que es el cimiento de todo lo que es el nivel de conocimiento, no el conocimiento formal, el conocimiento dentro de ellas mismas entran las famosas ciencias naturales, ¿no? Entonces, ahí hay un ente donde se puede decir de transformación del neopositivismo lógico y toma cuerpo, dice, en la primera gran escuela de la epistemología científica del siglo XX. Es decir, ¿qué significa eso? Que los miembros más representativos de esta escuela fueron Maurice Schlinen, ¿no? En 1882 y 1936, Oteneur, ¿no? Lo mismo, dentro del 1882 al 70, son los únicos enunciados, dice, que pueden ser considerados como científicos, que son los sometidos a la lógica, a la planificación empírica, a los que no son sometidos a la lógica, sino con científicos. Y los que no son, dice, sometidos a la lógica, son considerados absurdos. Entonces, por eso es que en algunas, sobre todo, yo he visto, sobre todo en algunas de las facultades, se conoce la materia de epistemología y lógica, ¿ya? Y está, pues, está dentro de lo que es la lógica como tal, ¿no? Y la lógica es bien complejo, ¿no? En algún determinado momento me ha dado, se me ha dado también el hecho de poder dar epistemología y lógica, y lo he dado durante un año. Entonces, esto es bien complejo de explicar, pero frente a las investigaciones como tal, lo que nos interesa es precisamente el de tener bien claro a los neopositivistas. Posteriormente, los neopositivistas... Doctora, disculpe una consulta aquí antes que ingrese al postoperianismo. Doctora, dentro de la Escuela del Círculo de Viena, dígame, tenemos los métodos de investigación, obviamente que la lógica, partiendo de esa lógica aristotélica, ¿los positivistas son inductivos o son deductivos? ¿De dónde parten? ¿De un hecho general o de un hecho particular? Gracias. Está bien. Lo que pasa es que hay una situación bien interesante, y yo la voy a explicar esto. A ver, espérense. Hay una situación sumamente interesante que usted ha preguntado, y eso se lo voy a responder con esto. Y vamos a pasar a esto. Ahora, espérense. Creo que no lo voy a... Espérense. Un ratito. Espérense. Aquí está. Lo voy a adelantar un poco, pero su pregunta va a esto. Ya, ahí es. Vamos a entrar el... Estoy compartiendo pantalla. Sí se ve, ¿no? Bueno, esta es la licenciada. No se ve. No, no se ve. No, doctora. ¿Qué está pasando? ¿Puedes saber? Aquí está. Ahora sí. Ahora sí lo ven. Tampoco. Ahora sí ya se ve. Ahí está. La pregunta que hacía aquí, precisamente el ingeniero Centeno, iba en lo siguiente. ¿De dónde parten, nos dicen las ciencias formales, los positivistas? Este es uno de los cuadros que tenemos que verlos. Por eso les digo, ténganme un poquito de paciencia, y esto lo tenemos que desmenuzar, porque está dentro de los contenidos que conlleva este módulo. Pero para responderle, no, es que no podemos decir que solamente es deductivo, porque si no estaríamos haciendo un divorcio, ¿me entienden? Y lo que él, este señor Germán Fleck, que este es un cuadro que prácticamente lo construye, este señor Germán Fleck, precisamente en la obra de Mario Bunge, en el libro grande que tiene de Métodos, es algo muy importante, porque lo que él está diciendo es que evidentemente esta es la base central, la base fundamental del positivismo, que son las ciencias formales, con sus axiomas, sus conceptos teóricos y definidos, y sus leyes naturales. No, pero parte dice de la deducción, pero ustedes si se fijan aquí, tenemos ciencias formales y ciencias fácticas, que de alguna manera las ciencias fácticas y las ciencias formales, ¿qué es lo que hacen? Evidentemente aquí hay una llavecita, ¿no?, que enfoca la parte que es de las ciencias formales, los positivistas, ¿no? Pero, pero su ambición siempre ha sido contar dentro del área de la sociología, del ámbito de lo social. Es por eso que este señor Comte, que es positivista, incluye dentro de las seis carreras, ¿no?, a la sociología y como una séptima a la ética. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros no podemos decir, ¿no?, que de alguna forma solo parte de la deducción, sino también de la inducción. O sea, dentro de lo que son los métodos, hablaríamos del método deductivo y del método inductivo. Ya, ahora, para poder llegar a todo esto, nosotros tenemos que ver todavía otros elementos. Por eso les digo, déjenme terminar, ¿no?, y ya les voy a explicar cómo es que vamos a llegar a esto. Pero esto es sumamente importante. Sí, dígame, ingeniero. Muchas gracias, doctora, por la aclaración. Gracias. No, está bien, pero vamos a llegar a esto. Esto es muy importante que ustedes lo dominen, ya, porque de alguna manera esto, ¿no?, ustedes, así la pregunta, como hacía el ingeniero, no puede que alguno en el área, ¿no?, en la defensa, etc., a alguien se le ocurra preguntar una de estas cosas. Y esto es muy importante, y además partir de la red de términos teóricos y sobre todo saber el autor, quién lo fue, o sea, quién fue, quién ha estructurado este cuadro. Pero este cuadro es sumamente interesante, solamente que hay que saberlo comprender y entender, y eso es a lo que vamos a llegar en un momento dado. Ahora solamente denme un poquito de tiempo que yo termino esto, ya, y me voy a seguir compartiendo pantalla a esto. Ya, volvamos a esto. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Después del planteamiento que nosotros habíamos hecho, tenemos lo siguiente, ya, ahí vemos al post-poperianismo. ¿Qué pasa con los post-poperianismo? Dice, se caracteriza por presentar epistemologías que, bien, inspiradas preferentemente en el positivismo, no se identifican totalmente con ninguno de estos dos sistemas, aunque se vean siempre seriamente incluidas por ellos. Entre los principales autores post-poperianos, cabe citar a Thomas Kahn. Sabemos que Thomas Kahn es uno de los grandes profesores, etc., de lo que es el paradigma y los famosos paradigmas, y él hace una explicación de lo que son los paradigmas. Luego está Paul Feinberg, ¿no?, con el tratado contra el método, ¿no?, o el método anarquista, ¿no?, que es muy conocido por él. Y este señor Inke Lakatos, que prácticamente él nos va a hablar sobre los cinturones de seguridad, no, pero no solamente de estos cinturones de seguridad, que si bien habla también en un sentido dado de lo que es los paradigmas, también él considera, dice, no, epistemológicamente hablando, que hay cinturones de seguridad sobre los cuales, ¿no?, la misma epistemología no se cuida prácticamente. Y esos cinturones de seguridad precisamente es justamente va a hablar después más allá sobre lo que son los modelos epistemológicos, ¿no?, donde estos son cinturones de seguridad. Porque dice, no, y también habla de los círculos viciosos. Ahora tampoco dice podemos entrar dentro de esos círculos viciosos, ni tampoco podemos romper, dice, ¿no?, con esos cinturones. Entonces, ¿por qué razón? Porque dice, no, todos tenemos que tener un posicionamiento epistemológico sobre el cual tenemos que aprender a responder, ¿no? Entonces, de acuerdo a esto, no se crea, dice, la escuela de Frankfurt. La escuela de Frankfurt es muy importante porque es a través de ellos, ¿no?, donde nacen precisamente los dos paradigmas, considerados así, donde nacería el de, se considera que nace aquí el paradigma interpretativo naturalista y sobre todo nacería, dice, no, el paradigma sociocrítico. Ahora, ¿por qué decimos sobre todo el sociocrítico? Porque ustedes saben que en el sociocrítico, hace rato les había mostrado ese cuadro. Y ese cuadro está funcionando lo deductivo, lo intuitivo, fusiona lo que son las ciencias formales y las ciencias prácticas, que en un determinado momento, dice, no pueden estar divorciados. De ese modo es que nace el famoso paradigma sociocrítico donde hay y donde están precisamente las investigaciones mixtas, las cuales se conocen, ¿no?, y de acuerdo a la predominancia que tengan dentro de la investigación, a eso se dan los, está precisamente la investigación cuanti y cualitativa o cual y cuantitativa, ¿ya? Entonces, dice, esta corriente plantea que el conocimiento científico carece de un estatuto objetivo, universal e independiente, sino que varía, dice, en dependencia de los estándares socioculturales de cada época histórica. Ahora, lo que nos está diciendo es claramente, los conocimientos científicos, ¿no?, van a variar, ¿no?, varían mucho y de acuerdo al nivel, al momento histórico, sociocultural de cada época histórica que se está pasando. Y claro, esto es muy interesante, ¿por qué razón? Porque hace rato cuando nosotros comentábamos sobre el asunto de las elecciones, las elecciones, ¿no?, las elecciones están de acuerdo al momento histórico no político que se está pasando, ¿no? Y quiera si o no, hay mucha resistencia, hay muchos, ¿cómo les diría?, contrapoderes que han surgido, que son la resistencia como tal. Les duela a quien les duela la resistencia, han sido micropoderes, ¿no?, que de alguna forma han puesto, y creo que estos niveles de resistencia, aún cuando hubieran sido sometidos, ¿no?, no dejan de no tener una importancia y no dejan de no ser importantes en el momento porque se reflejan en todo sentido. Y es un elemento muy importante, justamente lo comentaba hace rato con otro postgrado, hablando precisamente de los sometimientos de los cuerpos y demás, ¿no?, cuando hablábamos de lo que es el hecho mismo del, en el momento dado de que ahora el sometimiento ya no es el sometimiento o el flagelo del cuerpo como tal, sino es el sometimiento del área emocional, es decir, es de la, es decir, es el sometimiento, la despersonalización del ser como tal, ¿no? El, el encierro, por ejemplo, es uno de los grandes sometimientos, el quitarte tu libertad es, es una, un elemento, ¿no?, que hace que, que el, que la persona sea sometida, despersonalizada, humillada, y además el que sirva de escarmiento a la sociedad de que por si acaso, si a ti se te ocurrió hacer algo más, va a ser, o sea, lo que te va a pasar es esto, ¿no? Entonces, eso es, es otra forma. Entonces, son estándares en este momento de, 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 de situaciones políticas que se está pasando a nivel incluso latinoamericano, mundial, el hecho mismo de la pandemia, que por detrás de todo esto hay intereses económicos, etcétera, y fuertes en el mundo. Entonces, todos esos elementos se consideran para que hayan rupturas epistemológicas, y se creen incluso nuevos elementos epistemológicos, históricos, con los cuales ustedes tienen que analizar mucho, ¿no? Sus temas, por ejemplo, hay lindos temas que yo he visto en el caso de ustedes, ¿no? Que esto en este momento, este, tiene mucha trascendencia por todo lo que se está pasando. Entonces, por otro lado, por otro lado, se afirma que no existe el método, dicen, ¿no? Se afirma que no existe el método, cada cual puede usar el que quiera. El principio de todo vale es una postulación de la narcis. Por eso lo que les decía, de acuerdo a todo lo que estamos viviendo, muchas veces el hecho de tener una, el de usar, este, metodologías o métodos, o sobre todo los métodos, ¿no?, convencionales, muchas veces ya no responde a los momentos que se está pasando, ¿no? Y es a lo que en este momento, por ejemplo, se pondría nuevamente, no sobre el tapete, a este señor Michel Foucault, que en su determinado momento tuvo su trascendencia, y luego sufrió un momento y un lapsus, ¿no?, en el cual ya no se lo escuchaba mucho, pero pienso que ahora sí, nuevamente, precisamente por todo lo que estamos viviendo, y si a alguien se le ha ocurrido leer las obras de Michel Foucault, responden a todo lo que estamos viviendo en este momento, ¿no? Ay, responde. No se olviden que Michel Foucault ha sido un fluido por, por Hegel, por Nietzsche, por Marx, por Freud, ¿no? Han sido sus grandes inspiradores para él, ¿no?, en un determinado momento para poder construir sus propias teorías. Entonces, es sumamente importante, tal vez en un determinado momento, que ustedes también ya tengan su propia posición, un posicionamiento epistemológico frente a lo que se está pasando, ¿no? Entonces, aquí, vale, 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 dice aquí, el principio del todo vale, es que todo vale en tanto y en cuanto esté bien fundamentado y esté bien argumentado. En el momento, por ejemplo, que ustedes defienden, ¿no? Ustedes, yo he visto en la mayor parte de las veces que ustedes hacen su defensa, hay un, es decir, no hay un argumento frente a lo que ustedes quieren hacer. Muchos se someten a las preguntas o muchas veces aceptan. O sea, no veo, no veo una, una situación de, de defensa frente a lo que ustedes hubieran hecho y consideran que está bien, ¿no? O un posicionamiento. Por eso digo, ¿no? Pienso que la gran debilidad de muchos de ustedes es que cuando uno no la pelea, ¿no? En una defensa, es cuando no tienes bien claro tu posicionamiento. Cuando uno tiene bien definido un posicionamiento, no muy claro, entonces tienes argumentos, me llamo, tienes fundamentos y argumentos para tu defensa. Entonces, es ahí donde ustedes tienen que lucirse, ¿me entienden? Ahí ese elemento, ahora es el momento, ¿no? Donde ustedes tienen que ponerle mayor fuerza a lo que están haciendo. Entonces, ¿qué pasa con el racionalismo crítico? El racionalismo crítico es un sistema epistemológico de Karl Popper. Karl Popper va a hablar mucho y representa el primer intento y el fundamento y dirigido a la superación de las debilidades y las limitaciones del neopositivismo. Ahora, este sistema epistemológico de Karl Popper es muy interesante, ¿no? Los popperianos, etcétera, cuando hablan y representan el primer intento y el fundamento y dirigido, dice, a las debilidades que han encontrado y las limitaciones. O sea, los popperianos y el racionalismo crítico ven limitaciones del neopositivista y más de los positivistas mismos, ¿no? Ahora, ¿por qué? Porque muestran la oposición de Popper al racismo basado en que todo conocimiento se deriva exclusivamente de la experiencia de los sentidos. Ahora, ¿por qué se basa dentro de la experiencia de los sentidos? Esto es bien importante. ¿Por qué razón? Hay un determinado momento, ya, a ver. Hay algo que se los voy a subir en la plataforma y me va a gustar muchísimo que ustedes lo... Es su textito bien bonito, ya, donde resume todo esto que le estamos dando. Cuando habla Karl Popper, y aquí dice que en realidad se va a basar y se habla mucho, así como se habla de los dos mundos de Platón, ¿no? Popper tiene tres mundos también. Esto es bien interesante de conocerlos. Ya, entonces, aquí Popper habla de esto. A ver, voy a tratar de... Espérense, de anotarlo acá. A ver, espérense. Aquí lo voy a anotar. Ya, a ver, Popper va a hablar de sus tres mundos. Ahora, ¿cuáles son esos famosos tres mundos de los cuales Popper habla? Popper va a hablar uno de los estados psíquicos de la conciencia. Ya, y se los voy a ir explicando. Va a hablar mucho de los estados... A ver, de los estados psíquicos de la conciencia. Conciencia. Ese es uno de sus primeros mundos. Ay, Dios mío, ¿qué ha pasado aquí? A ver, esperen. ¿Qué pasa aquí? Ah, ya. Ahora sí. El primer mundo... Ya, el primer... El primer mundo son los estados... Ya, son los estados psíquicos. Ya, los estados psíquicos de la conciencia. Ya, son los estados psíquicos de la conciencia. Pero dice, ¿no? Tenemos otro... Tenemos otro tercer mundo. Ah, diré, el segundo mundo. Tenemos el segundo mundo. A ver, el segundo mundo... Se lo entiende por los estados físicos. Ya, están los... El segundo mundo son los estados... Físicos, ¿ya? Ahora, tenemos... Nos dice, un tercer mundo. Ya, ahí está el hermoso tercer mundo. Es interesante que ustedes lo conozcan esto. Tenemos un tercer mundo. Este tercer mundo es los argumentos y la teoría. Tenemos los argumentos... La teoría. Ahora, ¿cómo los maneja él? Yo seguro los voy a tratar de manejarlos de la siguiente forma. Y tal vez de una forma de estructura esto. A ver, vamos a verlo de la siguiente forma. A ver. ¿Cómo él los cataloga? Considera, en su primera instancia, que el primer mundo tiene que ver... Dice, no. El primer mundo tiene que ver con los estados físicos. Es decir, con el estado físico. Este sería su primer contacto, ¿ya? Ahora, dentro de todo esto, también nos dice que él, este primer mundo, este primer mundo tiene relación, dice, no, con el tercer mundo. Ya, hace una relación de este sentido. Y lo mismo, este tiene relación con este otro. Y, bueno, entonces, al haber todo esto, dice, no, hay una verificación muy interesante dentro de todo esto. Hay una verificación, ¿y en qué consiste estos tres mundos? Pues, se llama la teoría de los tres mundos de Karl Popper. Nos dice, la verificación es una proposición, ¿no? Se ve con qué es una proposición como verdadera. Pero, a ver, ¿cómo puede darse? Porque existe una disposición estructural, ya, entre el lenguaje. Y el mundo hecho, indescriptible. A ver, de manera tal, ¿no? Que un lenguaje es un mapa de la realidad. Ahora, ¿qué quiere decir esto, no? Que en un sentido, los límites de la realidad restringen las posibilidades del conocimiento científico. O sea, esta teoría, en resumen, es, pues, un poquito complicado. ¿Por qué razón? Porque el hecho de afirmar esto, la teoría de los tres mundos, lo que trata de ver, sobre todo, en el primer, a ver, voy a tratar de explicarles un poquito. Es un poco más complicado, porque la de Platón, no sé, a mí me parece que es mucho más fácil de lo que habla este señor. En esta teoría, lo que va a mostrar aquí es la verosimilitud, o sea, trata de verificar el isomorfismo. Entonces, de ahí viene la posición, ¿no? De que la mayor cantidad de veces que se pueda someter a la teoría de la falsación, o sea, de la verosimilitud, una hipótesis, mayor posibilidad tiene esta de ser científica. O sea, de ahí le viene eso. Entonces, lo que nosotros podríamos colocar es que esto, ¿no? Se lo entiende como la verosimilitud, ya la verosimilitud, y el isomorfismo, ya el isomorfismo. Ahora, ¿en qué sentido y cómo es que se entiende tal situación? Ya, ahora, el primer mundo, no en el primer mundo, dice, el primer mundo es en el que caen los procesos sociales, y los estados físicos también. Bien, ahora, en el segundo mundo es el mundo de la conciencia, por si acaso, en el que configuran imágenes y percepciones, ¿ya? Por eso se llama, ¿no? Están las imágenes, están las percepciones, representaciones. Es decir, que estos estados físicos vienen a conformar definitivamente los estados de la percepción, es decir, los estados de las, el estado de las percepciones, de las imágenes, las representaciones. En cambio, el tercer mundo son las argumentaciones críticas, ¿ya? Son las argumentaciones críticas, esas argumentaciones, esas argumentaciones críticas de las diferentes teorías, ¿no? Ahora, aquí nos dice que si hay críticas, se lo hacen mediante la metodología de la falsación. Eso es lo que les decía. Se lo hacen mediante la teoría de la falsación. Entonces, lo que nosotros ponemos aquí es, todo esto se lo hace mediante la teoría de la, de la teoría de la falsación. Pero, ¿la teoría de la falsación entre quiénes? Entre el mundo uno y el mundo tres, ¿ya? Que no hay una relación directa, claro, porque no hay una relación directa entre los estados psíquicos de la conciencia y entre los argumentos y la teoría que es, sobre todo, la teoría de la falsación. Entonces, es mediante estos dos, ¿no?, que se hace la teoría de la falsación. Si yo lo someto, dice, ¿no?, una hipótesis a estos dos elementos y me sale correcto, quiere decir que tiene mayor, mayor cientificidad. Pero si yo no logro hacer eso y no se logra confirmar tal situación, bueno, entonces poseo problemas, ¿no? Entonces, tengo que tratar de ver de alguna forma de que esto sea lo suficientemente factible. Entonces, ¿no?, vemos claramente, ¿no?, que estas estrategias para falsear la teoría en cuestión, es decir, dice, es una teoría que resiste, o sea, es una teoría que tiene que resistir las diferentes, las distintas pruebas de falsación. Por eso dice, en cantidad y en cualidad. Además, ¿no?, además, lo que nos quiere decir es que dentro de este, dentro de esta teoría, ¿no?, dentro de esta teoría de Popper, hay nomás dentro de ella una tradición neopositivista, ¿ya? O sea, ¿qué quiere decir esto, no?, la parte del isomorfismo. El isomorfismo está dentro del mundo, está dentro, está entre el mundo y el lenguaje, ¿ya? Ahora, cuando decimos estos elementos, ¿no?, lo que más, lo que yo necesito que me entiendan es que, ¿qué pasa con este famoso mundo? Este mundo, ¿no?, estos tres mundos, así como en un determinado momento, ustedes creen que estos mundos no son casuales. Estos mundos, así como Platón habla de su mundo sensible y de su mundo sensible y de su mundo de lo intelegible, esos señores también, porque en realidad lo que se entendería por lo que ellos buscan dentro de lo que es el isomorfismo, que es una igualdad, la igualdad de formas, ¿no?, la igualdad de formas de lo estructural, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de este primer mundo, donde están los estados psíquicos de la conciencia, en un segundo mundo, donde están los estados físicos de lo que es percepción y demás, tenemos todavía un tercer mundo, del mundo de los argumentos, de la teoría, pero entre el primer mundo y el tercer mundo dicen no hay, o sea, es decir, no hay una similitud como tal, más bien hay unas controversias entre ambos, pero si yo someto mi hipótesis entre estos dos y hago que trate de cuadrar, ¿no?, ahora, entonces, ahí definitivamente estaría confirmando mi hipótesis, pero ¿qué pasa si esto no sucede?, ¿no?, y hay todavía, ¿no?, es decir, no hay una verosimilitud, es decir, no hay una exactitud, no hay algo que pudiera afirmar tal situación, entonces tendría nuevamente que volver a someter a la teoría de la falsación, nuevamente someto a este círculo, ¿no?, el elemento que yo necesito que esté dentro de este círculo. Ahora, lo que nos dice aquí, y lo explica aquí claramente, dice, representar el primer intento fundamentado y dirigido a la superación de las debilidades y limitaciones del neopositivismo, ¿qué pasa?, muestra la oposición de Popper y el empirismo, basado en que todo conocimiento se derivia exclusivamente de la experiencia de los sentidos. Cuando digo que es la experiencia de los sentidos, ¿no?, y era por eso que hablaba de sus tres mundos de Popper, cuando habla de la experiencia de los sentidos, está hablando de su primer mundo, es decir, que para él lo importante son los estados de conciencia, es decir, ese mundo de los estados psíquicos de tu conciencia, es decir, lo que nos va a llevar a pensar es, ¿cuál es tu nivel de, cómo les diría, el nivel de la captación? Aquí está hablando del apriorismo como tal, o sea, del apriori, pero cuando yo paso a un segundo mundo, ese apriori está dentro de mis niveles de percepción, pero esos niveles de percepción tienen que estar argumentados en una teoría. Ahora, parece ser que estos tres mundos cuadraran, pero no es así, porque aquí si yo hablo de un apriorismo, aquí estoy hablando ya de argumentos y de teorías ya hechas, así que por lo tanto, esta es una parte de la subjetividad, que va a estar en contraposición a argumentos y a hechos. Entonces, por eso dicen, hay una verisimilitud de los isomorfisos, que busco una igualdad, una igualdad de las teorías como tal, pero el punto de él es que hay que someter a más cantidad de veces la teoría de la falsación. Por eso es que es muy importante entender esta parte en el sentido de que ustedes, cuando nos dicen que no todos los cisnes son blancos, sino también existen también los negros. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hay pues niveles de mis estados de conciencia, estos estados psíquicos que van a definir. Es como decirles, yo tengo mi objeto claro y definido de estudios, que son mis niveles propios de abstracción. Ya ahora, evidentemente, que no tiene nada que ver con el asunto de los argumentos teóricos ya elaborados, tal vez de algo que no cuadra con lo que yo estoy viéndolo hoy, pero tengo que yo construir eso para que esto tenga un sentido, y pueda definitivamente someterse a la teoría de la falsación, y demostrar también ahí de que lo que yo quiero demostrar es igual a lo que decía Popper, que no todos los cisnes son blancos, sino también que hay uno que también son negros. Ahí está, ¿no? Ahí está la respuesta a esta parte de la primera parte de los estados psíquicos y de los argumentos teóricos. Ahora, lo que nos dice aquí es que para Popper el problema no consiste en el origen de las ideas, o sea, no es como en el caso de lo inteligible de Platón, sino en la verdad, la falsedad de las teorías. La formación del conocimiento pasa a ser un proceso evolutivo que podría clasificarse en tres etapas. Se parte siempre de un problema, luego vienen los intentos de solución y finalmente la eliminación o cambio de los intentos fallidos que ellos pudieran tener. Entonces, lo que significa es que el conocimiento se puede obtener por medio del ensayo y el error, y es cierto, ¿no? Generalmente los científicos, los grandes científicos, generalmente esto tratan de demostrar o de verificar algo a través del ensayo y del error. Todo conocimiento es deductivo, ¿no? Y aquí, cuando preguntaba el ingeniero, ¿no?, si el positivismo parte como método de la deducción, evidentemente que sí, que estos señores que son ya pospodo, son los racionalistas críticos, es decir, que pasan ya de la parte de los neopositivistas a los posperianos, no, se basan más en el ámbito de la deducción. Pero eso es lo más interesante de todo, que hay que saberlo, entender, ¿no?, sus mundos de ellos. Así como el Platón habla de su mundo sensible, inteligible, este señor va a hablar de sus tres mundos, y esos tres mundos están dentro de lo que es estado psíquico de conciencia, estados físicos que son los niveles de percepción, tercer mundo, los argumentos y las teorías que puedan ser conseguidos. En síntesis, lo que busca es la verosimilitud y los isomorfismos dentro de lo que es la teoría de la verosimilitud y los isomorfismos de la comprobación empírica, ¿no?, y la falsación que puedan tener estos señores dentro de su teoría. No, por eso es que dentro de lo que él mismo dice, ¿no?, y esto lo vamos a tratar. Se los voy a dar esta parte para que ustedes lo estudien porque dentro de la prueba que se les va a tomar va a estar precisamente estos elementos. ¿Ya? Entonces, Sí, ¿Sí? Quería un poquito simplificar la cosa. Lo siguiente, mire, son tres mundos, ¿de acuerdo?, pero yo los pondría más en un mundo, digamos, tangible e intangente, ¿no? Y decir lo siguiente, toda teoría ya construida, consolidada, ¿ya?, esa sí es susceptible a falsación, ¿no? Toda teoría ya construida, ¿no? Porque ya tenemos una base para saber qué vamos a demostrar la hipótesis, ¿sí? ¿No? Pero si no tuviéramos una teoría ya construida, consolidada, difícilmente podemos someter algo que está en construcción todavía a una falsación, o sea, no hay hipótesis en ese caso, ¿sí? Entonces, para esto de Popper necesitamos ya teorías construidas, consolidadas, elaboradas, ahí sí funciona la hipótesis. Gracias. Sí, aunque, como le digo, ¿no?, esto de los, de los, de los tres mundos de Popper es, pues, en relación, como le digo, ¿no?, a cómo está construido, lo que usted ha dicho para sintetizar es cómo ha sido construida su propia teoría, y quiera sea o no esta teoría, esos niveles de abstracción, ustedes lo han tenido que haber hecho ya y lo mismo, ¿no?, los estados físicos y ya la argumentación de una teoría. Ahora, ¿qué va a pasar cuando uno ya tiene consolidado todo aquello que cree que está consolidado, pero que de alguna forma si ustedes someten a la teoría de la falsación y si bien esto no funciona o no responde, ¿no?, entonces, ahí sí, no, uno tendría problemas. Ahora, ¿qué va a pasar aquí? No siempre es la hipótesis como tal, son también las teorías que pueden ser sometidas a esto, ¿no?, a la teoría de la falsación. No se olviden que Popper es uno de los más grandes radicales, ¿no?, en tratar, ¿no?, de sobre todo de demostrar el conocimiento bajo el ensayo y el error, ¿no?, y esto va más dentro de lo que son las áreas, ¿no?, de las ciencias naturales, sobre todo, ¿no?, que todo se prueba bajo el ensayo y el error. Ahora, también dentro del ámbito social puede ser utilizado esto, ¿por qué? Porque sus tres mundos son más, como les diría, mucho más accesibles, si se puede decir así, para poder someter esta situación de la teoría de la falsación que el mismo Platón, porque Platón es mucho más radical, ¿no?, Platón en sus dos mundos, ¿no?, y que lo vamos a ver dentro de un rato, es mucho más radical, ¿no?, considera que solamente la mayor parte de la gente, o sea, de las personas, llegan solamente al mundo de lo sensible, no son capaces de poder llegar hasta lo inteligente, es decir, no pueden llegar a la piscis, porque no, no, este mundo del cual habla Poppe, de los estados psíquicos, de la conciencia y del estado psíquico, no tienen la capacidad de tener el, el de poderlo manejar, porque esto para Poppe lo elevaría a un estado de lo intelegible, en todo caso, no, aquí no hay un mundo de lo sensible como tal, solamente hay un mundo donde habría un constructo de conocimiento bajo el ensayo y el error, ¿no?, pero sus mundos tienen que ver mucho con, con, con la característica más real, ¿me entienden?, en cambio Platón no, porque Platón está en pocas palabras yéndose a otros planos ya, que son más superiores, me dice él, ¿no?, entonces no se olviden que incluso este señor Platón habla pues incluso ya en esas épocas hablaban de lo que era reencarnación y demás, a mí me fascina mucho Platón, por eso es que les digo, ha hablado ya de otros elementos y se vaya a otros extremos, en cambio este señor no, pobre es mucho más realista, ¿no?, si se puede decir así, más racionalista, está dentro de los racionalismos críticos, porque él, como les digo, ¿no?, lo racional y lo crítico es esto, ¿no?, que no deja de lado, ¿no?, sobre todo, y es algo muy interesante, sobre todo para el ámbito, ¿no?, del, del cómo nosotros construimos nuestra conciencia y en base a esto es que están hechas las otras diapositivas que les voy a mostrar, entonces, ya dejando de lado un poquito a estos, estos tres mundos de, de Popper, vamos a ver lo siguiente, ya, a ver, ya, ya, y ahora lo hago mejor todavía, y ahora lo vamos a colocar acá, del racionalismo crítico vamos a hacer una síntesis ya de todo lo que es el ámbito de la evolución de la epistemología, nosotros tenemos que sintetizar qué ha sucedido con la evolución de la epistemología, ya hemos visto casi a todos los autores, la construcción del conocimiento, etcétera, desde los, de los diferentes enfoques, ¿no?, que los diferentes, eh, que se llama grandes epistemólogos hubieran hecho, ahora, ¿qué va a pasar acá? Nosotros tenemos, esto es una síntesis en realidad de todo, las raíces etimológicas de la epistemología, ¿no?, que proviene del griego epísteme, que significa conocimiento, ¿no?, lógica, que sí, que, la lógica que significa estudio, o comienzo, ¿no?, o que, que comienza, perdón, en el renacimiento, o sea, la epísteme que significa conocimiento, lógica que, que significa estudio, ¿no?, la lógica, por eso, en algunos, en algunos diseños, como es en algunos planes curriculares, yo he visto la epistemología que se la denomina epistemología y lógica, entonces, aquí tenemos que decir que la epísteme significa conocimiento, la lógica que significa estudio, ambos nos van a dar a conocer cómo comienza, que comienza, perdón, en el renacimiento, ahora, cuando nos dice que comienza en el renacimiento, el problema fundamental que ocupa la epistemología sobre todo es la relación sujeto y objeto y es algo que nosotros nos tiene que, nos tiene que realmente este, mostrar mucho porque esta relación de sujeto y objeto posteriormente se va a ver más adelante, yo me acuerdo cuando les estaba dando sobre todo a todos los que son del doctorado de ciencia y tecnología de la primera versión, cuando me tocó darles precisamente lo que era epistemología, me acuerdo, no me acuerdo si era epistemología o era introducción a la investigación, algo así, no me acuerdo, pero hablábamos de la posición del sujeto y objeto, entonces, es aquí donde ese elemento nacería, ya, es decir, es de la epistemología porque en realidad ahí lo que tratamos es de ver la relación que existe del sujeto y objeto, pero eso se va a ver prácticamente muy claro en los paradigmas, es en los paradigmas donde se va a ver la verdadera realidad de la relación sujeto y objeto en la teoría, ahora, para simplificar esto, lo que nos dice, no como síntesis de todo, de esta parte, de la primera parte para cerrarla, nos dice que es la relación sujeto y objeto, esta teoría se la llama sujeto al ser cognoscente, seguimos hablando, en todo momento se ha hablado mucho del sujeto y del ser cognoscente, es decir, el ser humano cómo conoce, cómo conoce ese proceso, ese objeto a todo proceso o fenómeno sobre el cual el sujeto desarrolla su actividad cognitiva, cómo lo hace y cómo se ha hecho a través del tiempo y cómo es que los diferentes autores lo han visto desde su perspectiva y a su forma y a su manera como lo que hemos visto. Sin embargo, en la filosofía dice de los siglos XVII y XVIII presenta un nuevo planteamiento del problema que se desarrolla en relación estrecha con las ciencias naturales. Es obvio que en estos siglos ya se ha podido ver y se ha podido evidenciar y ya se lo puede estudiar, ¿no? Que el positivismo, como les digo, tiene mucha relación con lo que son las ciencias, o sea, las ciencias naturales, ¿no? Hace un vínculo con las ciencias naturales porque de alguna forma se experimenta, de alguna forma, es decir, se verifica y de alguna forma también hay un pronóstico, ¿no? O sea, incluso hay un pronóstico y una predicción a lo que vaya a suceder. Este se manifiesta principalmente, dice, la comprensión del sujeto y de los sujetos, ¿ya? Del sujeto y de los sujetos. del sujeto, ¿no? A lo que está en la estructura donde se encuentra, ¿no? Como sujeto. Tradicionalmente se ha considerado que la epistemología no estudia los métodos científicos como tal. Y es cierto, ¿no? O sea, tradicionalmente la epistemología no estudia los métodos. Lo que ellos estudian es precisamente el constructo del conocimiento. Por eso es que hemos hecho esta parte histórica. ¿No? Hemos visto y hemos tratado de construir para nosotros, ¿no? La mejor forma de entender la epistemología y esta cómo nos va a servir dentro de nuestra investigación. Porque como método científico en realidad no, 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 no es un método. No, es un, trata de explicar, ¿no? La forma del constructo de ese conocimiento, la relación, ¿no? De lo que es el sujeto con el objeto como tal. Ahora, en concreto, tenía como objeto un estudio crítico de lo que son los principios, las hipótesis y los resultados de las diversas ciencias, ¿no? Y es cierto, ¿no? Porque la epistemología está en todas las ciencias. Hay epistemología de todos y para cada una de las disciplinas a las cuales muchos de ustedes pertenecen. entonces, los momentos más importantes de la maduración de la, de esta metodología de la ciencia como crítica racional de los fenómenos de experiencia está representada por quien. Nosotros tenemos a este señor Galileo Galilei, ¿no? Tenemos Isaac Newton, Galileo Galilei y Luke y Galileo Galilei y Lipsen, ¿no? Cada uno de estas, dice, ¿no? En el siglo XX la epistemología queda agrupada en tres grandes escuelas o generaciones, ¿no? Como tal, que son, vienen a ser cada uno de ellos, pero también, dice, ¿no? Hay un neopositivismo lógico que tuvo con Bernard Roussel, ¿no? En 1789 al 51 y sus dos principales predecesores, ¿no? Que vienen a estar y se desarrolla, ¿no? Como el racionalismo crítico, ¿no? Que se discutirá las principales tesis en el círculo de Viena porque ya es en ese racional. No se olviden que tanto Popper, etcétera, Kant y demás están dentro de ese círculo. Una de las disciplinas e incluso una teoría surgida con una de ellas preside el conjunto que se intuye una función de rectoría. En el siglo XIX la historia no solo se desarrolla por sí misma, sino que predomina en donde se habla del hombre y de todas las partes. Ya, ahora, esta es una evolución que ha tenido la epistemología como tal para cerrar en realidad esta presentación como tal. Entonces, voy a dejar de compartir esta y nos vamos a ir a compartir otra de las, ya la segunda parte que conlleva este, que conlleva precisamente este curso. y justamente nos vamos a ir a lo que hace rato me hacían una pregunta, pero nosotros nos vamos a remontar hasta acá. Es decir, ya la epistemología utilizando ya los elementos, ¿no? que nos hacen a la investigación científica, pero para mí antes de pasar a esto me gustaría aún así todavía remontarme algo más. Voy a dejar de hacer eso a esto, ya. Ya, a ver, cuando nosotros hablamos de Platón, ¿no? Y vamos a hablar de lo que es Platón y vamos a ver, hablar dentro de los ámbitos de lo que habla este señor Kant también, ¿no? Entonces, esto es para que nosotros conozcamos un poquito más en referencia, porque miren, esta en realidad, estas diapositivas que ustedes están viendo es el curso enterito, yo lo llamo así, es el curso entero, ¿o qué les voy a mentir? Es el curso entero, entero de lo que es epistemología, ¿ya? Pero esto es epistemología y lógica dentro de todo esto. Entonces, vamos a tratar de cerrar con esto esta primera parte, pero que nos quede muy claro qué es lo que decía este señor Platón y hablar un poquito de sus mundos que está aquí, ¿no? Cabe también hace rato que habíamos hablado de Popper con sus tres mundos, pero también hablar de este señor es interesante, pero para sintetizarlo y para que podamos entender mejor antes de cerrar este ciclo, hablemos un poquito de lo que dice este señor. Antes dice de nacer el alma, el hombre habitó el mundo de las ideas, donde contempló y conoció la totalidad y la pureza. Por eso habla mucho. No está compartiendo pantalla. A ver un ratito. ¿Ahora? Ahora sí. No, mil disculpas. A ver, ¿qué nos dice aquí con Platón? Dice, antes de nacer el alma, el hombre habitó el mundo de las ideas, donde contempló, conoció, dice, la totalidad y la pureza. Ahí está hablando ya de su mundo inteligible. Aprender no es sino recordar, dice, la preexistencia del alma. Ya, ahora dice, interesa la afirmación, hay conocimiento independiente del conocimiento sensible, donde dice, es un conocimiento a priori, es la gran pregunta de todo, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué es el conocimiento a priori? No, tanto hablábamos hace rato, es un conocimiento anterior, independiente a la experiencia. No se refiere a hechos del acto contingente, es derecho a que la diferencia del conocimiento empírico y del conocimiento a priori es una diferencia más del valor del conocimiento. O sea, es lo que siempre he repetido, ¿no? Lo a priori siempre está el antes de, ¿no? O sea, ese es el conocimiento a priori que yo tengo, que es el antes de, es mis niveles de abstracción, esa parte que a veces es tan difícil de poderla entender y de comprender y que muchas veces es la parte como tú lo ves. Ya, por ejemplo, hay, ustedes son de la, de esta versión, pero hay otra segunda versión y en esa otra segunda versión hay una tesis que me llamó mucho la atención, pero es la forma de percepción como este, como este, como este postulante lo ve, por ejemplo, él ve la dramaturgia, ¿no? En la educación. La dramaturgia es la parte teatral, ya es el teatro, ¿no? O sea, está en relación a lo que es teatro, pero él no lo está viendo desde esa posición. Su forma de abstracción es ver la dramaturgia como un, ni siquiera es como un método didáctico, pedagógico, no, es la dramaturgia en la educación. Es decir, cómo nosotros somos los mismos actores que estamos dentro de un drama, ¿no? Dentro de una historia construida, ¿no? Pero se trata de explicarnos su tema desde ahí, pero es su forma de verlo, es decir, es una forma de abstracción de conocimiento prioritario y ha tenido la forma de cómo ve la educación y punto, ¿no? Y cómo él lo puede explicar. Entonces, eso es interesante, ¿no? Porque no es una forma convencional de explicación, pero está tratando de adaptar una situación de la dramaturgia porque domina mucho ese elemento, pero desde el ámbito educativo y cómo poderlo explicar. Ahora, de más está diciendo cuando dice Platón, dice que sus dos mundos sensibles y el mundo de las ideas y el inteligible, hay dos modos de conocimiento. La doxa la opinión y la epísteme, que es el conocimiento propio dicho de la ciencia, o sea, que para Platón la mayor parte dice de todo el nivel de ser humano, llega solo la doxa, la opinión, ya llegar a la epísteme o a la pistis como él decía, ¿no? Hay un, dice, no, es propiamente la ciencia como tal, y creo que todo el mundo quiere llegar a eso. Lo que en un determinado momento Popper hubiera hablado en sus tres mundos, ¿no? En sus tres mundos que viene a ser el mundo no precisamente de lo sensible, no precisamente de, sino que parte del mundo de lo psíquico, de lo físico y de lo teórico, si se han dado cuenta, ¿no? Hay un mundo de la teoría, ¿no? Hay un mundo psíquico, hay un mundo físico y hay un mundo de argumentación de la teoría. Entonces, para él, gira en ese círculo. Lo más interesante que a mí me ha gustado la diferencia entre él y el otro es que él va de abajo hacia arriba. En cambio, el mundo de Popper es un círculo, se podía hacer una circularidad. En cambio, este señor va de abajo hacia arriba. El otro es un círculo, ¿no? Entonces, ahora, Parménides separa el mundo de lo sensible y la opinión del ente único, lo inmutable, lo inmóvil, lo cognosible, lo cognosible mediante la razón, ¿ya? Entonces, es lo inmóvil. Para Parménides se separa el mundo de lo sensible, ¿ya? Pero lo más interesante de él es que trata de la diferencia entre el ente y el no ente. El mundo de lo sensible equivale a la nada. De esto no puede haber conocimiento, ninguno. Solo la ignorancia. ¿Se imaginan eso? O sea, esto ya es llegar a los extremos. O sea, lo que significa es que nosotros, dice, nos quedamos en la ignorancia. Por mucho que tengamos preparación, por mucho que nosotros consideremos que lo tenemos, en tanto y en cuanto no lo ejerzas, en tanto y en cuanto no lo demuestres, no eres nada. O sea, eres un ente, no eres nada. O sea, no has hecho nada de conocimiento. en el momento que ustedes demuestren su test y demuestren los resultados, muestren aquello, van a dejar de ser entes y van a pasar pues al plano de lo que es el conocimiento, el plano de lo que es ciencia como tal. Eso es lo que se considera. Claro que estos señores son muy radicales, ¿me entienden? Pero en cierta forma tienen razón, no hay por dónde perderse. Ahora, seguimos con esto. El mundo de lo sensible no es nada si no tiene un ser intermedio, imperfecto, de todos modos algo de ser, ya no, ya cuando esté en la parte intermedia tiene algo de ser para Platón. No verdadero del ser inmutable permanentemente que corresponde a las ideas, ya, es el no verdadero del ser, no verdadero del ser, o sea, lo inmutable, bueno, ya con lo corresponde al mundo de las ideas. Es decir, si no se trata de mezclar del ser y el no ser, todo allí es imperfecto, sometido al devenir, lo que tiene, lo que tiene el ser lo tiene en la medida que copia o imita, es lo imperfecto de la idea. Ahora, aquí, para que se entienda mejor, está entre el ser pleno de las ideas y el no ser absoluto, se intercala el mundo del devenir, o sea, todavía hay un mundo del devenir, o sea, entre el ser pleno de las ideas y el no ser absoluto, o sea, hay un mundo del devenir que está en el medio, que son las cosas sensibles, o sea, por eso dice hay un plano intermedio, que son y no son, que copian y dependen de las ideas, lo que nos está diciendo es esto, en pocas palabras, ahorita les pongo, esto, aquí les voy a explicar muy bien eso, espérense, ahí están sus mundos, un poco filosofaremos hoy día para cerrar este ciclo, las ideas son trascendentes, pero respecto al mundo de lo sensible, la realidad que está más allá de esto, ahora, ¿cuáles son los grados del ser y del conocer? Necesario precisar subdivisiones de ambos mundos, o sea, los dos mundos, pero dicen esos dos mundos hay un plano intermedio, eso que es el mundo del devenir, los mundos respectivos, los nodos de conocimiento se dividen en el segmento de un paradigma, es una línea, diagrama, esquema, que representan distintas zonas de los grados del ser, desde la nada, ¿no?, que es el ente para Parmeris, que no somos nada, hasta el ser de toda plenitud, paralelamente grados del saber, hasta la ignorancia y hasta el conocimiento de lo absoluto, tras el segmento que divide porciones desiguales, ¿ya?, siendo aquí, hay unas letritas acá, el ACE, el CE, siendo el CE mayor que el CE, se refiere a esto, está en relación a esto, ¿ven?, estas letritas que ustedes ven acá, está en relación a esto. Ahora, lo que nos está diciendo aquí los no entes, la ignorancia absoluta que está aquí, de lo que habla Parménides también, pero lo que nos está diciendo Platón es que aquí hay un mundo de lo sensible, el mundo de las imágenes, la iglesia, las creencias, ¿no?, esas pistas que para nosotros es llegar a lo máximo, ya considerado así, la pista, pero aquí nos dice que hay un plano intermedio, ese plano del intermedio es el mundo del devenir, o sea, el ser del devenir, ¿qué significa el ser del devenir? es aquel ser que de alguna forma puede llegar aquí al mundo de lo inteligible, al mundo de la inteligencia y de la noesis, ya, es decir, sale de la iglesia, llega a la pistis y puede todavía en ese ser de devenir llegar a la noesis, ¿no?, que es la idea del bien, que es lo máximo que se puede llegar a hacer, es decir, es llegar a lo que tú has querido siempre llegar, aunque es casi difícil llegar a esto, siempre estamos y muchos todavía en el ser del devenir, ¿por qué razón? Porque el hecho de llegar a la inteligencia, la noesis, al mundo del inteligible, llegar a estos elementos, ya seríamos considerados ser uno de los sabios entre los más sabios por haber, cosa que todavía muchos no han llegado, ni siquiera los grandes científicos han podido llegar a esto, muchos dicen eso, que simplemente muchos de nosotros estamos en en el mundo del devenir, o sea, en el ser del devenir. Ahora, cuando nosotros llegamos, ¿no?, es decir, no es el hecho de la cantidad de títulos que tengas, sino del grado de formación, del grado de lectura y del grado de conocimiento que tú tengas para poder llegar a esto. Mira, yo tengo un colega que recientemente lo he visitado, ¿no?, porque es un compadre mío, les juro que hablar con él es nunca terminar de hablar, es con esas personas uno puede hablar todo el día y nunca dejas de no, de hablar con él. Y yo les digo, es la persona más letrada que conozco porque se conoce toda la historia, no solo colonial de acá, sino la historia universal, es decir, les digo, en su casa creo que lo que más van a encontrar ahí son libros. Si ustedes abren el horno, su horno, van a encontrar ahí libros y hasta su esposa ya vive en otro departamento porque no lo aguanta por sus libros. El hombre debe tener más de dos mil libros y es poco todavía. Ya es, les digo, es una persona que él considera todavía hablando de filosofía y demás porque justamente me ha prestado unos cinco libros, de filosofía porque él viaja mucho y se trae de afuera y pues libros que no hay acá y me interesó mucho unos de filosofía y de algunos que se los voy a compartir algunas cosas porque me pareció muy interesante y hablando de esto y justamente diciendo porque es que la gente aquí no llega más que acá, me dice, hablando de Platón porque le fascina mucho este ámbito y es cierto, ¿no? O sea, llegar a lo que es la inteligencia, la noesis pura, wow, ¿no? O sea, es llegar realmente, ¿no? A planos, ¿no? Que es muy difícil en lo que uno quisiera llegar, ¿no? Y muchos están todavía los entes en la ignorancia absoluta, en realidad son entes que no pasa nada, ¿no? Y bueno, pues son elementos que mucho más allá nosotros no podemos, ¿cómo se llama? Es decir, es decir, gente que muchas veces no tiene preparación o sencillamente tiene un nivel de preparación pero solamente ve como caballo cochero un solo camino y los que pasan a este mundo del que hacía ya tienen la posibilidad de hacer una construcción o una opinión y a pisar lo que es un mundo sensible y ya posteriormente encaminarse al ser devenir y el mundo del devenir por un lado. Entonces, para poder simplificar todo esto, dice, no somos seres imperturbables sino que al contrario existe en cada uno la ocasión, la afección, la perturbación de algo. Ya, ahora, algo pudiendo ser un objeto, piedra, una palabra, mira, o uno mismo. A ver, ¿a qué me voy? Eso. La ocasión no determina el conocimiento, la idea que nos refiere de inmediato a lo que se llama el giro coperniciano no es el objeto el que se produce, no es el objeto el que produce el conocimiento, es aquel que genera, es aquel que está generando en el sujeto, es lo que ha generado en el sujeto. ¿Qué quiere decir eso? Cuando es esto, nuevamente vuelvo a caer al nivel de la abstracción, es decir, es el objeto que ha generado en el sujeto, por eso dice, ahí está el elemento de la cognición, es decir, ¿cómo yo, cómo, cómo, cómo ese objeto ha hecho un cambio en mí y ha generado algo en mí, ¿me entienden? Es el objeto como tal de abstracción que es el que yo lo he, ha cambiado lo en mí porque es algo que yo lo quiero estudiar y lo que yo tengo que mostrar a los otros, ¿me entienden? Eso es lo que está queriendo decir. A esto me voy en el sentido de que ustedes son los únicos que conocen su investigación, o sea, no pretendan que nosotros queremos cambiar a su objeto y ustedes lo permiten, esta es una de las cosas que me llama mucho la atención, en estos dos, en estos dos versiones he visto que se dejan influir mucho por el tribunal y no ustedes, más bien son al contrario, ustedes deberían tratar de argumentar y de fundamentar y de convencernos a nosotros, pero es todo lo contrario lo que yo veo. Kant solo conoce, Kant dice, solo conocemos de las cosas lo que nosotros mismos ponemos en ellas, ahí está, esa es la respuesta que ustedes tienen a su tema. Kant dice, solo conocemos de las cosas lo que nosotros mismos ponemos en ellas, ustedes ponen el conocimiento, la forma de la forma que han tenido de explicar, solo ustedes, o sea, no hay otro que haya puesto, pero en el momento que yo pongo y hago uso y pongo mano en el objeto de ustedes, es que se desvirtúa y a veces ustedes lo aceptan de una forma muy pasiva. No he visto hasta ahora a alguien que le haya dado pelea, perdónenme, pero no he visto algo, espero que sus defensas sí saquen. Ahora dice, lo importante es retener son las distinciones entre el fenómeno y el no humano, a priori y a posteriori y la diferencia entre el conocer y el pensar. Ahora, el no humano es aquello que no puedes conocer, ¿me entienden? Pero la puedes pensar, pero muchas veces no la puedes conocer. Esta última distinción quiere decir que hay cosas que no puedo conocer de el no humano, pero eso no quita que puedas pensarla. Puedes pensarla, ¿ya? Pero tal vez no pueda conocer, pero puedo pensarlo. Ya está dentro de lo que es lo a priori, lo a posteriori, pero también hay cosas en la vida que no puedo conocerlas, pero lo puedo pensar, ¿no? Esos son elementos con lo que ustedes tienen que ver. Ahora, para poder cerrar esto, estos ya son elementos que ya ustedes han visto. Voy a cerrar esto y me voy a ir ya a esto para hacer fusión con lo que quiero que ustedes vean a esto. Ya. Dentro de mi investigación científica, dentro de los procesos de la investigación científica, hemos visto a cada uno de estos autores, ¿me entienden? Es decir, toda la parte histórica, toda esa parte ortodoxa de la epistemología como tal. Ahora, ¿cómo es que estos autores tienen un sentido muy práctico en el sentido de cómo es que se utilicen una investigación científica como tal? Entonces, aquí yo lo que quiero que se den cuenta es que todo lo que hemos hablado tiene una razón de ser. ¿Por qué razón? porque aquí tenemos, ¿no? Dentro de la investigación científica, tenemos los rasgos y las tareas. Los rasgos se relacionan con el objeto y el cual se expresa mediante los hechos y datos concretos que ya los tenemos. Se resuelven de modo diferenciado que están dentro de las tareas cognoscitivas. Estamos hablando ya de la cognición lógica, empírica teórica, pero también se lleva a cabo una delimitación entre los conocimientos firmemente establecidos y los hipotéticos. Y mi objetivo es explicar de forma científica los hechos y datos, interpretación y comprensión de la realidad. Estos son los rasgos que yo tengo que hacer, lo que ustedes están haciendo en su investigación. Ahora, ¿cuáles son las tareas? Lógicas, el aparato lógico, matemático, algorítmico, las lógicas específicas de la ciencia, leyes, teorías, la lógica de la organización, de la investigación, ordenamiento espacial y temporal. Todo esto muchos de ustedes ya lo han hecho de una forma lógica. Y quieras o no han utilizado la lógica epistemológica sin darse cuenta. Las empíricas, el qué y el cómo. Ustedes ya lo han hecho. Las teóricas, el por qué están haciendo, ¿me entienden? Ahora, cuando hablamos de esa posición cognitiva, de la posición de la abstracción, del ser, del no ser, de los entes, etcétera, de lo que cada uno de las posiciones que cada uno de los autores ha mostrado, cómo se hace el constructo, cómo, a qué llaman conocimiento. Hemos visto todo eso entre sus diferentes formas, incluso la evolución de la misma epistemología. ¿Cómo eso se va a plasmar ahora? Pues, en un proceso de investigación científica. Eso es lo que queremos ver. Para eso es este curso. No es llevar la epistemología pura, porque si tuviéramos que llevar epistemología pura, yo hace rato estoy, podríamos, como les digo, y no estamos en ese plano, no, no estamos en ese plano de hacerlo, porque, como les digo, no es este un curso de epistemología pura, pura, porque si tuviéramos, discúlpenme, tendríamos que ver, miren, son 277 diapositivas, donde tenemos lo que es el empirismo, lo que dice Kant, e incluso, tendríamos que ver lo apotético, lo, eso, eso se decía mucho, miren, lo apotético, lo paratético, y demás, eso ya es definitivamente cosas que a ustedes no estamos en ese plano, ¿me entienden? ahorita, no, lo que nosotros tenemos que ver es el plano, más o menos lo que les quería mostrar, no estamos ahorita en esta situación, nosotros tenemos que ser mucho más prácticos y irnos a ver lo que nos interesa, que todos esos elementos que hasta ahora hemos visto, tienen que estar plasmados en una investigación, ¿para qué nos sirve? Aquí lo que nos dice, dentro de un proceso de investigación científica y una investigación científica, dice, no, se origina a partir de diversas fuentes, ya, y van a ver cómo estos autores tenían razón en esto, hay una actividad práctico transformadora del hombre, es verdad, no, hay una actividad, y además, hay una aplicación de respuestas conocidas a situaciones nuevas, ya, ahora, se originan a partir de diversas fuentes como ser, procesos de desarrollo del conocimiento científico, críticas y soluciones conocidas, pero, pero, tenemos ideas vagas de la abstracción que hemos tenido, o sea, tratamos de estructurar más formalmente la idea de investigar, o sea, pero, ¿de dónde hemos obtenido esto? de mis procesos y mis niveles de abstracción, ahora, en estas ideas vagas tenemos el conocer los antecedentes, ya, no repetir, conocer el antecedente, ahora, es la investigación previa de los temas, ¿qué es lo que a ustedes se les pide cuando tienen que armar ya sus perfiles? Se les ha pedido que hagan un rastreo bibliográfico, se les ha pedido que incluso dentro de lo que es el aporte, los aportes científico, el aporte teórico, el aporte práctico, etcétera, que tenga y la relevancia que tenga su investigación, ¿no? Que busquen investigaciones nacionales e internacionales, creo que son cinco nacionales y cinco internacionales, ya, pero al haber buscado yo todos esos elementos, lo que yo he tenido que hacer es una investigación previa, ¿no? de la relación de mi tema con otras investigaciones que algo meramente puedan hablar o tener idea o poner algo de lo que yo estoy haciendo. Entonces, al haber hecho yo este rastreo bibliográfico y demás, no, hay una generación de ideas nuevas y productivas que yo ya he hecho, pero, ¿de dónde ha partido todo eso? Ha tenido nomás que partir de ciertos niveles, ¿no? de abstracción que yo he podido hacer. Y eso está dentro de la investigación científica. hay un proceso especial del conocimiento y hay un proceso creativo innovador que ustedes han hecho. Ese proceso especial del conocimiento, de ese proceso, de ese constructo, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer ahora? Tienen que demostrar la hipótesis, tienen que confirmar el desarrollo de esas teorías. En ese proceso de investigación científica, ¿no? Ustedes han hecho esto, ese proceso especial del conocimiento. Ya lo conocen, ya tienen idea, pero ahora lo que ustedes tienen que hacer, esto es la demostración y la confirmación de sus elementos. Pero, esa investigación científica tiene un proceso creativo innovador. Muchos de ustedes han sido muy creativos e incluso innovadores, pero a esa creatividad innovadora tienen que encontrar respuestas a problemas trascendentes, ¿me entienden? Muchos de ustedes. Además, aumentar el conocimiento humano y transformar la realidad. Eso es lo que nosotros buscamos en las investigaciones. Ustedes tienen que aumentar su conocimiento científico y humano, ¿no? Pero transformando la realidad. ¿Qué es lo que van a hacer con sus investigaciones? No se pueden quedar meramente en que yo, mi propuesta y punto. No, la propuesta no va a cambiar, no va a transformar la realidad. ¿Cuándo va a transformar es cuando ustedes apliquen, cuando ustedes demuestren y confirmen la teoría? Es ahí donde ustedes van a poder hacer realmente rupturas epistémicas, ¿no? ¿Qué es lo que se busca? Ahora, ¿qué es lo que nos dice aquí? Los momentos de todo proceso de investigación científica hay una acumulación y procesamiento de datos, desarrollo de la teoría, explicación e interpretación e incluso comprensión de datos, pronósticos, predicciones de nuevos datos, momentos y hechos de la propia ciencia, transformación del objeto de estudio. Cuando digo transformación del objeto de estudio, ¿no? Tenemos un objeto claro y definido de estudio, sí, pero lo que se trata es de transformar ese objeto. Ahora, si mi objeto claro tiene, ya tiene, obviamente que tiene un problema, ustedes han tenido una formulación del problema ahí, ¿no? Entonces, en una investigación surge cuando se reúnen tres elementos, es decir, esos son tres elementos posibles a la transformación de ese objeto. Hay discrepancias entre lo que es y lo que debe ser, ¿ya? Una pregunta sobre las causas de esta discrepancia, porque siempre va a haber una discrepancia. Por lo menos dos respuestas posibles a esta pregunta. No se olviden que en la formulación del problema hay una discrepancia. y esa es la discrepancia que ustedes tienen que demostrarla. Ahora, tenemos una primera etapa, segunda etapa, tercera etapa, todos estos elementos ustedes ya lo han hecho, ya lo han, ya están en las puertas prácticamente. Y este es el objeto de conocimiento, este es el constructo que ustedes ya han armado. Les guste o no, y sin darse cuenta, ustedes se han puesto, ya están dentro del proceso y el camino epistemológico. Lo que ustedes tienen que aprender ahora es hacer rupturas y esas rupturas es cuando ustedes lleguen precisamente a esta parte. Ustedes han tenido las exigencias sociales, no han visto las exigencias sociales bajo las cuales han hecho sus trabajos. Hay una delimitación del tema que ya lo han hecho, los requisitos, la determinación, formulación, hipótesis, ya lo han hecho. Hay una determinación de los métodos, elaboración, han hecho una prueba piloto muchos de ustedes. En la segunda etapa hay una ejecución, recopilación de los datos. En la tercera etapa hay una... Aquí es donde ustedes tienen que hacer la ruptura. En los procesamientos, en la información, interpretación y conclusión. Es aquí donde ustedes nos tienen que demostrar si hubo o no hubo una ruptura epistemológica con lo que ustedes se hubieran trazado. ¿Qué significa? Que si bien yo me he formulado, yo tengo un modelo epistemológico, yo tengo un posicionamiento epistemológico, ya tienes tu posicionamiento, tienes tu modelo epistémico, pero cuando se produce una ruptura es cuando esta parte... Ustedes tienen que ser lo suficientemente artistas para hacer un esquema. ¿En qué sentido? Yo tengo un esquema aquí, evidentemente, donde tengo mi idea precientífica, ya es una idea precientífica, es una ideología precientífica, perdón. Tengo una ideología precientífica, todavía es ideología precientífica, porque todavía no lo han comprobado ni lo han probado. En el momento que ustedes lo hagan se va a producir esta ruptura. ¿Por qué razón? Porque aquí esta ideología precientífica, este tipo de conocimiento que todavía no ha sido comprobado, verificado, ni falseado, ni lo han sometido, como dice Popper, en sus tres mundos y lo mismo Platón entre sus dos mundos. Ustedes tienen que tener aquí la facilidad de explicar. Ahora, hay muchos que son muy hábiles en los esquemas que ustedes tienen que hacer. Ahora, si yo tengo esta ideología precientífica, ¿no? Y he comprobado, ¿no? Entonces, ustedes ahí, aquí, donde es la interpretación de los, aquí en las conclusiones y de la información, en esa parte, ustedes ya tienen que explicar, no solamente dar respuestas, no solamente dar respuestas a la, a la formulación del problema, al objetivo general, a los objetivos específicos, porque por lo general en las conclusiones no se va dando respuesta a cada uno de estos elementos. En esta parte, cuando ustedes den la respuesta a esto, ustedes tienen que lucirse en esta otra parte donde ustedes digan claramente que científicamente no es de ideología precientífica, ha sido verificado, constatado, y se ha producido una ruptura porque ha producido un conocimiento y ese conocimiento ha sido elaborado de siguiente forma, se ha comprobado la teoría que ustedes habrían construido en ese capítulo epistemológico y además de que también se habría comprobado el hecho de que con la investigación de ustedes habrían respondido a esta formulación, pero ¿en qué sentido? De que se ha dado respuesta y de que además su trabajo tiene un gran aporte a la sociedad porque va a beneficiar en este sentido y lo van a hacer a través justamente de este posicionamiento epistemológico y teórico que ustedes han construido porque hay un aporte teórico, ¿no es verdad? Y ese aporte teórico lo tienen que fusionar en esta parte. Entonces, vayan pensando, esta diapositiva yo quería poner precisamente para que en este, ahora, muchos de ustedes, como les digo, este constructo lo tienen que armar en ese capítulo epistemológico. No lo dejen así porque muchos están poniendo si el modelo es este, la construcción teórica es este, ¿no? Pero no veo que hay un relacionamiento con su tema y su tema está meditando que hay una ideología prescientífica que está aquí. Esa ideología es la que se va a convertir en un conocimiento científico, pero desde el momento que se produzca esa ruptura y se va a producir en tanto y en cuanto ustedes verifiquen, demuestren, comprueben, cuando ustedes sometan a la verificación, comprobación, etcétera, ahí se va a tratar de un conocimiento científico y ustedes van a producir un elemento importante que viene a ser ya un, el elemento que todos buscamos, ¿no? Un conocimiento científico en todo sentido. Y aquí hablamos precisamente del hecho científico. El hecho científico es un punto de partida del conocimiento. ¿Ya? El conocimiento. Es el cimiento empírico del conocimiento científico técnico que se tiene, que se confirma o se refutan las teorías. Es eso. Hay un hecho científico. Ustedes tienen que demostrar ese hecho científico. Este hecho científico de alguna manera tiene que volverse conocimiento científico. pues, si existe un hecho científico, sí, pero como tal, pero ustedes tienen que ver que el cimiento empírico de ese conocimiento científico técnico tiene que confirmar o refutar las teorías científicas. Ustedes tienen una teoría, ustedes tienen precisamente ese constructo y armado, pero ese es ese hecho científico el que ustedes tienen que buscar que se convierte en un nivel de características científicas. cuáles son las propiedades existen antes que la teoría que lo expliquen. Se encuentran fuera de la teoría, son absolutamente auténticos, son invariantes en relación a las diferencias con las diferentes teorías constituidas, ¿no? Sobre su base, están vinculadas a dichas teorías, o sea, hay propiedades que están fuera de la teoría. Por eso les decía, ¿no? Muy al margen de lo que ustedes hayan hecho, ustedes pueden sin variar nada de su tema, sin variar absolutamente nada del constructo que ustedes ya tienen, pueden adjuntar dentro de lo que es ese capítulo epistemológico, uno, su posicionamiento, este hecho científico y las propiedades que están fuera en un esquema, traten de esquematizar, traten de jugar con lo que ustedes ya tienen, tienen una teoría, tienen un posicionamiento, ya tienen la ideología precientífica, ya tienen el modelo epistemológico, ¿cómo este modelo va a ejecutar esa ruptura? háganme el intento de hacer ese esquema, eso es lo que yo necesito y eso va a ser parte de su puntaje, ¿me entienden? Va a ser parte de su puntaje, háganme ese ejercicio, si me lo muestran, me lo presentan, etcétera, y que sea bien claro, cuando ustedes ya conozcan bien el modelo, esto se va a dividir en dos cosas, ¿no? uno, que ustedes van a tener un examen escrito, dos, que me van a hacer ese esquema, aunque sea ese esquema que ubiquen, que esté ese esquema hecho, pero que tiene que estar introducido en sus trabajos. Ahora sí, pasemos a esto. Los tipos de investigaciones, ¿no? De características y dentro del proceso de una investigación científica, la general, uno, su finalidad fundamental o pura es la generación de nuevos conocimientos, o sea, una, una, una tesis, doctoral, tienes que generar nuevos conocimientos que ustedes están generando, están generando, les digo que hay temas muy interesantes que yo he visto y me han, me ha gustado mucho, son muy apasionantes sus trabajos, pero tienen que demostrarlos, ahora me tienen que demostrar cómo van a producir esa ruptura epistémica, me tienen que demostrar, para eso es este curso, o sea, no solamente es para que, qué bien, qué bonito es la epistemología, filosofar, no, ustedes tienen que aprender ya a hacer esa ruptura, porque muchos de ustedes ya están a un paso de defender, y ustedes tienen que demostrar en esa defensa, esa ruptura, dos, fundamentales, dice, los fundamentales y orientadas, dice, no, es la comprobación de nuevos elementos o teorías, al generar nuevos conocimientos, tengo que hacer la comprobación de los nuevos elementos y teorías que yo he construido, porque ese es mi aporte teórico, tengo un nuevo producto o tecnología o proceso que son las aplicadas, hay un nuevo producto pues, que estoy presentando y ese nuevo producto lo tengo que defender, ese es el producto, o sea, los resultados a los cuales yo vaya a llegar, a eso se refiere esto, ya, entonces, en todo sentido está el constructo, el nivel de abstracción que ustedes han hecho a lo largo de todo esto, ahora, si nosotros hablamos de todo lo que es abstracción como tal, miren, vamos un poquitito para atrás, esta, esta, esta diapositiva como tal, ¿no?, resume todo lo que hemos visto de los anteriores autores, conocimiento, o sea, cómo se ha construido ese conocimiento con totitos los filósofos como tal, pero se resume en esta, en esta diapositiva tan simple como lo ven, ustedes tienen que aprender a hacer eso, que algo tan grande sea tan fácil y entendible para el otro, porque si yo me pongo a hablar de lo apotético, del no humeno, que si me pongo a hablar de todo eso, no estamos en un curso epistemológico puro, estamos hablando de un curso que les tiene que servir para qué es la epistemología en su investigación y cuál es el fin de la epistemología, es esto, el constructo de este conocimiento, todos han hablado de cómo se llega, han hablado mucho de la cognición, pero esa cognición es el reflejo de la realidad objetiva en el cerebro del hombre, es como yo abstraigo otra vez, me voy a ir a la abstracción, etcétera, pero ese conocimiento se lo adquiere a través de lo sensorial y lo racional, lo sensorial, está de esto dentro de los procesos cognitivos y la cognición pues cuenta con los procesos mentales superiores y esos procesos mentales superiores están en las sensaciones, percepción y representaciones, pero también está en el mundo de lo racional, que es con los conceptos, los juicios, el raciocinio, el raciocinio, ¿me entienden? Entonces, dentro de todo esto, este reflejo de la realidad objetiva del cerebro del hombre del que habló Kant, del que habló, es decir, del ente y del no ente, etcétera, todos aquellos, o sea, soy un no ente cuando no es un elemento de conocimiento y no hay un nivel de abstracción claro cuando no tengo mi objeto claro y definido de estudio, entonces esto, este reflejo de la realidad objetiva del cerebro del hombre se comprueba a través de la práctica entonces esto, este conocimiento del que todos los autores, todos los filósofos han hablado, todas las posiciones positivistas, neopositivistas, post-posperianos y demás e incluso los tres mundos de Popper, los dos mundos de Platón, en realidad se resumen en esto, lo que en realidad nosotros, este constructo de conocimiento es la contemplación viva al pensamiento abstracto y de este a la práctica, nada más, esto es lo que ustedes han hecho durante todos y todos los benditos tres años, esto han abstraído y lo están llevando a la práctica, pero todo lo que se ha producido en su cerebro es esto y lo que todos los grandes filósofos tratan de explicar es esto, el constructo de este conocimiento, pero en resumen todo se basa en estos elementos, estos se llaman procesos mentales, hoy día en la actualidad se llaman procesos mentales superiores y es como los manejo yo para poder llegar a este un poquito, ¿me entienden? Ahora, para poder llegar a todo esto, ¿no? En resumen, vamos a ir un poquitito hacia atrás en pocas palabras, si bien hemos hablado mucho de lo que es la investigación científica, si nos vamos un poquito todavía para atrás, ¿no? A ver, aquí hay una parte muy interesante sobre las cuales me gustaría, estas diapositivas se las voy a pasar, no se preocupen, dentro del desarrollo histórico del conocimiento para muchos no es importante conocer esto desde la época antigua, ahora, ¿por qué? Muchos me han pedido esto en el sentido de que hay en la edad antiguia la observación de la naturaleza, el uso de la razón, la búsqueda sustancial de lo universal, el método axiomático. Cuando hablamos del método axiomático hablamos del hipotético deductivo. Ahora, Pitágoras ya en su época hablaba de la absolutación, de la cantidad, de la priorización, esencia de las cosas. Demócrito de la teoría del átomo, Sócrates ya en su época habló de la hipótesis de la deducción. Ya, Platón habló de la dialéctica, ya, y ahí eso es muy interesante, Platón y Popper tienen algo en común, por eso quería hablar y porque me van a decir por qué está todo el tiempo molestándonos con esos elementos. ¿Por qué razón? Porque Platón y Popper tienen algo en común, ¿no? Porque el uno habla de la dialéctica, de las ideas, por lo general en lo falso y lo verdadero de los conceptos. ¿Y qué es lo que hace Popper? Popper también hace eso en base a la teoría de la falsación, ¿me entiendes? Habla de una dialéctica también, ¿ya? Entonces, habla Aristóteles también de la lógica formal, ¿ya? Entonces, aquí se puede ver los primeros precursores de todos estos elementos, ¿ya? Habla, no es solamente el método dialéctico, ¿no? Que deviene, no, o sea, todo lo que es dialéctica y demás deviene también de Platón. La hipótesis y la deducción deviene de Sócrates, que posteriormente hay otros autores que se han apropiado del mismo, pero en realidad los precursores son los señores. Arquímedes, el precursor, se considera que es el padre de la experimentación. Ahora, posteriormente, ya posteriormente, dentro de lo que es el, mire, Galileo Galilei, ¿no? se otorga a ser padre de la experimentación cuando en realidad precursor y padre se considera a este señor Arquímedes, pero, ¿no? Quien se apropia y se considera ya como padre como tal es Galileo Galilei. Entonces, estos elementos es importante conocernos y sobre todo en el elemento que resume el desarrollo histórico del conocimiento. Estamos hablando de lo que ya habíamos visto, ¿no? Son constructos de conocimiento, los constructos de la, de cómo se conoce y se estructura el conocimiento porque la epistemología es eso. Desde la época del renacimiento nace la ciencia empírica, la observación, la experimentación, la inducción, el auge del método experimental, el inicio de las diferencias de las ciencias, padre de la experimentación, Galileo Galilei, de carco, las matemáticas, física y la cosmogonía, Newton, mírense, el método hipotético que si bien esto ha sido conocido por Sócrates con lo que es la hipótesis y la deducción, posteriormente ya, ¿no? Newton, se lo conoce ya como el padre del método hipotético, ya se habla, no de la hipótesis, ya se habla ya como método hipotético, ¿no? Que se le debe a Newton. Entonces, estos elementos es muy importante conocerlos dentro del elemento del constructo de lo que es el desarrollo histórico del conocimiento, porque hablamos de épocas contemporáneas, épocas tempranas de índole social, los métodos empíricos, etcétera, sobre los cuales se han ido desarrollando todos estos elementos. A mí me hubiera gustado muchísimo detenerme, pero ya es demasiada historia, ¿no? Este, tener que trascender en esto, pero como les digo, yo se los voy a pasar las diapositivas para que ustedes lo puedan estudiar, lo puedan ver. Sí es importante ver esto, ¿no? Que son los factores que incluyeron el proceso del desarrollo del conocimiento. Esto sí. ¿Por qué razón? Porque hay épocas más tempranas, ¿no? Hay un fenómeno de la índole social y el método empírico. Surge el conocimiento empírico espontáneo que vincula a la actividad práctica laboral del hombre que está desprovista de una teoría y la metodología y otros exceptos de los instrumentos de trabajo para que ocurra todo esto y llegar a un sistema de conocimiento. O sea, en las épocas tempranas hay conocimiento empírico pero que es de características espontáneas. Pero cuando es un fenómeno de índole social es cuando hay la división social. La consecución de un alto grado de especialización. El surgimiento de nuevos medios. Así fue como fue desarrollando el conocimiento hasta convertirse en ciencia. El desarrollo del conocimiento es mucha historia. Hasta el grado de convertirse en ciencia, esencia del conocimiento teórico, determinación de las relaciones de causa y efecto, interpretación de los mismos de la sociedad y del pensamiento, de los métodos empíricos que fueron desarrollando junto con el debate filosófico en torno al conocimiento teórico como tal. Entonces, ahí tenemos el proceso empírico espontáneo del conocimiento vinculado a la actividad laboral del hombre sin teoría, sin metodología ni medios especiales excepto los instrumentos de trabajo. Entonces, los fenómenos que ocurrieron fueron la división del trabajo, alto grado de especialización, surgimiento de nuevos medios y como resultado la ciencia, esencia del conocimiento teórico. Entonces, ahí vamos de los procesos del conocimiento. Esto sí ya es muy importante en el caso de nosotros hablar estos procesos del conocimiento. ¿Por qué es importante hablar del proceso del conocimiento? Así como hemos visto la historia del conocimiento, hemos visto cómo hay ciertos elementos de los cuales es necesario conocer y saber quiénes han sido los precursores cuando nosotros hablamos de nuestra investigación, porque muchos estudiantes están utilizando lo que es el método experimental, muchos de ustedes están utilizando el método hipotético, deductivo, etcétera. Es necesario saber de dónde viene, quiénes son los precursores, quiénes han sido los primeros que han hablado y luego quiénes son los que se han apropiado y demás. Ahora, dentro de los procesos del conocimiento está el sujeto, el medio y el objeto. ¿Por qué es necesario hablar de esto? Porque nosotros vamos a ir hablando de estos tres elementos en las mismas paradigmas. Ahora, ¿por qué es importante? Tenemos dentro de lo que es el sujeto que se ubica en el centro de este proceso. El sujeto es el sujeto cognoscente, es el sujeto que conoce mediante su actividad consciente. Se producen conocimientos sensoriales como el racional. Seguimos hablando del plano cognitivo. ¿Por qué? Porque esa es la forma de la estructura del conocimiento, porque es el sujeto que conoce. Ese es el proceso de actividad consciente que se produce del conocimiento, pero es el conocimiento racional. Nuevamente, yo me volvería a ir a la primera diapositiva que les he mostrado donde hace una síntesis de lo que es el conocimiento como tal, que es ese proceso de abstracción. Ahora, en los medios, la relación sujeto y objeto se produce en el trabajo científico. Y es cierto, mediante el empleo de los medios de conocimiento, los medios principales son los materiales lógico-lingüísticos y matemáticos. Son seleccionados y aplicados en función de la naturaleza del objeto y las necesidades del sujeto. Ahora, cuando nosotros decimos lógico-lingüísticos y matemáticos y la relación y los medios del sujeto y del objeto, no, estamos hablando en relación a esto que muchas veces yo les he hablado, ¿no? Hay el elemento sujeto, objeto, sujeto, sujeto, objeto, ¿no? Esta relación que existe y luego hemos hablado de lo que es sujeto, sujeto y objeto, ¿me entienden? O sea, otra vez esta triada. Ahora, esta otra triada voy a tratar de hacer lo mismo. Ya. Cuando hablamos de sujeto, objeto, sujeto y objeto aquí, ¿qué es lo que estamos hablando acá? Son tres posiciones, por eso dice, este proceso del conocimiento que ya lo hemos visto en su parte histórica, en su parte estructural y en una diapositiva hemos resumido que todos los demás se definen en ese proceso de esos procesos de un pensamiento de abstracción en los cuales llevamos, hemos visto a un principio de las diapositivas que veíamos, ¿no? Aquí tenemos la relación de sujeto y objeto, ¿estaríamos frente a qué? Yo me acuerdo esto con ustedes lo habíamos visto en un principio, estaríamos frente a un paradigma de características positivistas, ¿me entiendes? Y bajo un enfoque de características no cuantitativas, estamos aquí bajo el el enfoque cuantitativo, estamos hablando del enfoque y un enfoque cuantitativo. Cuando hablamos sujeto y objeto, cuando hablamos sujeto, sujeto y objeto, estaríamos frente a un paradigma de características a ver, de características interpretativas naturalistas, interpretativo naturalista y con un enfoque de características cualitativas. Ahora, cuando hablamos de la relación sujeto, objeto y sujeto, sujeto, esta primera parte de aquí sería cuanti y cuali. ¿Ya? Y si nosotros hablamos, no, de este otro plano, vamos a cruzar acá y espérense, todavía puedo hacerlo de la siguiente forma, voy a ayudar mucho con esto, me voy a ayudar con esto y ya. Voy a hacer esto. En su primera instancia es cuanti y cuali y aquí ya lo puedo poner como cuali y cuanti. Y aquí estaría hablando de un paradigma sociocrítico. y estaría hablando de estas relaciones de objeto, no, estaría hablando de estas, aquí le pondremos sociocrítico, y estaríamos hablando de investigaciones de características mixtas. Investigación mixta. ¿Ya? Muchos de ustedes han metido las patas en esto. ¿Ya? Muchos no están sabiendo diferenciar aún todavía esta situación que se está viendo. cuando decimos la relación de sujeto y objeto es esto muy importante que ustedes lo puedan dominar en este sentido. Tenemos si bien sujeto y objeto porque es una relación horizontal, ¿me entienden? Al ser una relación de características horizontales, ¿no? Es horizontal ¿por qué? Porque el sujeto no está en relación al objeto, ¿me entienden? O sea, sí lo ve, pero lo ve desde afuera, por eso es cuantitativo, lo ve desde afuera, cuando, y eso es una, o eso es un paradigma positivista con un enfoque cuantitativo. Ahora, si nosotros vemos el paradigma interpretativo naturalista con un enfoque cualitativo, la relación es una triada porque el sujeto, hay un sujeto a sujeto, sujeto investigador con el sujeto investigado en relación al objeto, la problemática como tal está afuera, es esa problemática interpretativa y además que voy a descubrir ciertos elementos de este objeto pero que están en relación a este sujeto, pero no es el sujeto objeto como aquí, no, hay relación sujeto, sujeto y objeto, eso es lo que nos está diciendo. Por otro lado, yo tengo aquí una posición de características totalmente diferente que es el paradigma sociocrítico y la investigación mixta, ¿por qué? Porque aquí hay una relación aquí, ¿no?, de características horizontales donde hay una relación sujeto y objeto, por lo tanto, aquí muchas veces yo les he dicho que el orden de los factores altera el producto en materia, en materia metodológica, cuando yo hago una investigación mixta, yo tengo que tener el cuidado de cuál es la predominancia allá, si va a ser cuantitativa, entonces hay sujeto y objeto, es cuantitativo y es cualitativo, en tanto y en cuanto haya esta otra relación que es lo cualitativo con lo cuantitativo, mi predominancia es cualitativa, ah, entonces sí hay esta relación sujeto, sujeto y objeto, entonces hago otra división, hay esta triada pero cambia la posición, este objeto está aquí arriba y este sujeto baja aquí abajo, entonces, si se han dado cuenta no es lo mismo, aquí hay un sujeto, sujeto y objeto y un sujeto, objeto y sujeto, entonces esa es la relación que ustedes tienen que tomar en cuenta frente a todo esto cuando uno hace, ¿no?, esta, esta, esta posición que estoy tratando de explicárselas, ¿no?, que es una investigación mixta con una posición sociocrítica. Como se han dado cuenta, el objeto se ha cambiado, no es lo mismo en los tres paradigmas, no es lo mismo en los tres enfoques y sobre todo hay mucho más problema en la posición, en la posición, en el paradigma sociocrítico, ahí sí, la situación es totalmente diferente con el objeto. Esta es una parte que yo no veo que ustedes lo dominen, me están confundiendo muchas veces paradigma, ¿no?, el paradigma lo confunden con el modelo, el modelo con el paradigma, el sujeto lo tienen por él, no tienen la idea clara cuál es la posición del sujeto y del objeto en los tres paradigmas y esto es lo que ustedes tienen que verlo, lo estoy explicando aquí, ¿por qué? Porque aquí estamos en los procesos de conocimiento, lo que quiero que ustedes tomen en cuenta y esta diapositiva lo trata de explicar, no está en una, lo voy a, en lo sucesivo, voy a hacerlo esto, en el, lo voy a hacer en un esquema para que se pueda lograr comprender porque muchos no están, como les digo, tomando en cuenta esta, esta situación y es cuando nosotros tenemos que tratar de comprender y de entenderla. Cuando decimos objeto, y vuelvo otra vez acá, dice, el objeto del conocimiento es el segmento de la realidad, aspectos y propiedad y relaciones incluidas en la actividad del hombre que provocan una necesidad cognoscitiva, una necesidad cognoscitiva de conocer ese objeto. Es el proceso del conocimiento que conduce a descubrir relaciones esenciales de los objetos de estudio en forma de leyes o regularidades y tendencias. Y claro, esta es la forma. Yo tendría que haber hecho otra diapositiva donde esta parte yo la explique y les quede muy claro. yo voy a preparar esta diapositiva y lo voy a incluir precisamente acá donde esto está esquematizado y en la misma forma introducírselo para que ustedes ya tengan la idea clara, la idea clara de esta situación. En el momento que ustedes tengan esta idea clara ya va a ser muy fácilmente el poder explicar en el momento y además de que entiendan ya lo que es el paradigma, el enfoque en relación a los modelos epistemológicos, etcétera. ¿Me entienden? Entonces, esto está dentro del proceso del conocimiento. Entonces, nos diremos a ver, esto está entendido, perdón, o hay algún elemento que no lo entiendan. ¿Me entiendan? ¿Me entiendan? ¿Me entiendan? ¿Me entiendan? ¿Me entiendan? Perdón, buenas noches, ¿están por ahí? Claro que sí, doctora. Yo ya me asustaba, yo creo que yo estoy solita, he dicho, ya me asustaba. ¿Esto está claro? Doctora, tengo una consulta. A ver, dígame. Cuando usted habla de la ruptura, que es justamente la parte final donde estamos ya algunos de los colegas, que es la parte de los instrumentos, estamos hablando de la ruptura del conocimiento, no la ruptura del paradigma, ¿no? No. Porque igual, digamos, bueno, en el caso mío, por ejemplo, al tener un modelo, está dentro de la corriente cuantitativa, positivista. Y estoy haciendo una propuesta, entonces va a cambiar lo que se llama una propuesta teórica, pero ahí es justamente el momento de la ruptura, pero no va a cambiar lo que se llama el paradigma, que es paradigma positivista. No. A ver, espérense, no tengo aquí mi pizarra. Qué barbaridad. Espérense, yo quería... No, no hay... Bueno, a ver, le explico. Y lo voy a hacer en esto mismo, porque creí que tenía mi pizarra, ¿no? Por lo general hay una pizarra, pero debe ser porque no soy toda, no soy anfitriona total. Bueno, lo que usted me está diciendo es lo siguiente, mire, Juan, yo tengo una ideología precientífica, ¿no ve? Una ideología precientífica, ahorita todos tienen esto, ¿no? Todos tienen una ideología precientífica, la cual la tienen que verificar, constatar, criticar, etcétera. Están todos en esta partecita de aquí, ya lo tienen. ¿Cuándo se va a producir precisamente esta ruptura, esto de acá, cuándo se va a romper? Es cuando ustedes, sobre todo, en la parte, si ustedes tienen un paradigma positivista, ya, y por ende, tienen un enfoque de características cuantitativas, ¿no? etcétera. Y además, tienen ya un modelo epistemológico, ¿no? Aquí es donde este se tiene que lucir. ¿Por qué razón? ¿No? Es cuando se va a producir esto, cuando ustedes ya empiecen a hacer sus, ustedes han hecho sus defensas de sus instrumentos, ¿no es verdad? De sus instrumentos de los que van a utilizar, su población, etcétera. Algunos ya lo están haciendo. En el momento que ustedes ya verifiquen, constanten, etcétera, la teoría que ustedes se han formulado, este modelo epistemológico responde a las, a las, a los resultados que ustedes hubieran sacado, esta ideología presentífica deja de ser eso y pasa al plano de un conocimiento científico. En tanto y en cuanto ustedes tengan la facilidad, la posibilidad el arte de explicar que este conocimiento científico ha cumplido, ¿no? Con las expectativas de este modelo y además que este conocimiento científico explica esta teoría y que este conocimiento científico explica, ¿no? En realidad todo el proceso de investigación que ustedes hubieran hecho. Ahí es donde ustedes tienen que hacer este cuadro, o sea, no este cuadro que está aquí hecho, sino muy, muy artísticamente ustedes tienen que mostrar la ideología presentífica que viene a ser una hipótesis, una hipótesis, no solamente es decir, una hipótesis teórica, sino también una hipótesis de características teóricas y prácticas que ustedes han tenido que verificar y constatar, ¿no? Y además que esté en relación con la teoría, si yo tuviera que hacer que yo lo haría así en esta. Ahorita esto es para de una forma medio, ¿cómo les diría? Es una forma de explicar a nivel didáctico, digamos, pero si yo tuviera que llevarlo a la práctica como tal, ¿no? Yo tendría que hacerlo de la siguiente forma. Tendría que hacerlo de la siguiente forma, ¿no? Yo tendría que poner aquí prácticamente el asunto de mi hipótesis, ¿no? Y además no solamente mi hipótesis, sino también tendría que tener aquí mi parte teórica, ¿no? La parte teórica y mi parte metodológica. Si mi parte teórica y mi parte metodológica están en relación prácticamente a mi posicionamiento epistemológico que yo tenga, es decir, el modelo epistemológico, porque es otro elemento, no, es decir, tengo mi teoría, tengo mi método, tengo mi posicionamiento epistemológico porque eso responde a un modelo, ¿no? Todos estos elementos no conllevan lo que es mi ideología prescientífica, ¿no? Aquí hay un elemento que encierra todo eso. Ahora, este tiene que ser, ¿no? Y tiene que enfocarse prácticamente a dar respuestas ahora, esas respuestas ustedes las tienen que, tienen que, tienen que, tienen que hacerlo, llevar adelante con los instrumentos que ustedes tienen. Estos instrumentos me van a dar respuesta, estos, estos resultados que yo vaya a obtener de acá, ¿no? Esto me va a dar la posibilidad de responder a todo esto, estos resultados. cada uno de estos resultados tiene que dar respuesta a todo eso. En el momento que se produzca esto, ¿no? Parece que esto es una forma holística que tiene que dar una respuesta, ¿no? Y esta forma de respuesta holística que me dé a todo eso me va a dar por fin la estrella de convertirme en que todo lo, mi esfuerzo que había hecho yo, se ha convertido en un conocimiento científico. Y ese conocimiento científico está apoyado y avalado en todito esto porque este ha tenido la posibilidad de responder a cada uno de estos elementos. Tiene esa posibilidad y es ahí donde se produce la bendita ruptura epistemológica, ¿no? Y donde se ha producido precisamente es acá, en la puesta de los instrumentos. Aquí, quieras o no, se pone en juego todo este gigante que han hecho, que han atravesado, que los he visto sufrir, padecer, es decir, hasta maldecir, yo estoy segura en qué cosas se han metido esto, ya, este es un gigante pero esta parte de aquí es la que les va a dar el triunfo total y todo esto se tiene que convertir en un conocimiento científico. Tanto esfuerzo tiene que llegar a la conclusión de que ustedes han producido y eso es lo que ustedes tienen que demostrarlo en una sola diaposita, en una sola. ¿No? Y tiene que ser bien explicadito, ¿No? Ahora, no solo en una sola diapositiva, si quieren pueden dividirla en tres o cuatro, pero que me expliquen punto por punto cómo lo van a hacer. Ese es uno de sus trabajos. En realidad, es el 50% de su nota y el otro 50% es un examen escrito que se les va a tomar. Ese es el 50%. O sea, para mí no me importa tanto si se puede decir así la teoría que uno lo puede leer, etcétera, ya, pero este para mí, si leen la teoría y leen cómo lo van a hacer, entonces esto es pancomiso, ¿Me entienden? Pero esto ustedes lo tienen que realizar de una forma creativa, ¿Me entienden? e incluso les voy a enseñar cómo se puede hacer también desde la, vamos a llegar a, cuando lleguemos a los modelos, yo me acuerdo que a los de la EMI se los he construido esos esquemas, ¿Me entienden? Era muy, para mí era facilito hacerlos porque estaba con ellos y ellos les orientaba y lo construíamos, pero en el caso de ustedes están haciendo este curso y son los cuales les voy a enseñar a hacer cada uno de estos, ¿No? Con un ejemplito que vamos a colocar de algún trabajo que encontremos y lo vamos a hacer conmigo, no se preocupe. Ahorita les he dado un bosquejo nada más, pero lo que yo quería para mí era que hoy día quede bien claro eso de los, de la relación entre sujeto y objeto, nada más, ¿No? Y posteriormente ya para el constructo en sí del, del, del esquema que les estoy pidiendo, les voy a enseñar, les voy a poner, incluso lo puedo preparar uno para que ustedes simplemente ya lleguen al mismo. Así que no se preocupen, o sea, no les estoy pidiendo nada de que ustedes vayan a alterar su trabajo. De ninguna manera. No voy a hacer eso, solo quiero, es que aterricen, nada más. Lo que quiero es que demuestren eso al tribunal y que además se luzca, es eso. Que demuestren todo el esfuerzo que han hecho, tienen que, que, que confluir en algo, ¿Me entienden? Tienen que llegar a algo, ¿No? Y que, que se muestre, ¿No? Que ustedes por fin no llegaron y además que ustedes para también satisfacción propia decir que han hecho, que, que se puede decir que ustedes han hecho un conocimiento científico y que está ahí, ¿No? Pero, ustedes, es la satisfacción más propia que para los demás. Eso es lo que, y uno se siente feliz, no sabe a lo feliz que uno se siente. Cuando hablo de este proceso del conocimiento, hablo mucho de la actividad del hombre sujeto, medios de conocimiento, materiales, matemáticos, lógico, lingüísticos, hay un objeto del conocimiento, resultado de la actividad cognoscitiva, todo lo que ya hemos visto, sujeto, medio y objeto. Ya, ahora, ¿Cuáles son los tipos de conocimiento? Ya, ya hemos visto, ¿No? El ordinario, el sentido común, el mitológico, la imaginación, filosófico, generalización, científico, método científico, tecnológico, procesos, procedimientos, pseudocientíficos, explicación de cosas reales, o que ocurren realmente, pero sin fundamento. Ahora, dentro de todo esto, está explicado cada uno de estos conocimientos, cada uno, cómo es, etcétera, ¿No? Y creo que está de más, ¿No? Muchas veces me cerré demasiado. Vamos a volver. doctora, buenas noches, la habla Isabel. Yo estoy preocupada, ¿No? Cuando usted dice que tenemos que tal vez generar teorías, porque lo que, no sé, los años de experiencia han hecho que yo aprenda desde la universidad, desde que hagamos, digamos, la teoría tiene que ser universal, ¿No es cierto? Haber demostrado la hipótesis. Y me preocupa, ¿No? Porque si bien nosotros estamos generando conocimiento, nos hemos planteado hipótesis en el caso de las tesis, ¿No? Positivistas, pero también la teoría es más complicada, ¿No? O sea, tenemos que aplicar a todo, o sea, tenemos que demostrar que se puede aplicar aquí y en cualquier lugar del mundo, ¿No? Entonces, eso es lo preocupante. Entonces, yo personalmente la peleo con mi conocimiento y digo, es complicado hacer pues que se aplique a nivel universal, ¿No? Pero voy a, hay que hacer el intento, ¿No? Entonces, no es que estamos, digamos, sin conocimiento, sino que no sabemos cómo lo vamos a transmitir ese conocimiento o lo vamos a hacer que se demuestre o se lo vea palpable, ¿No es cierto? Entonces, yo quisiera que nos oriente tal vez para no cometer errores, que tal vez nos pueda ayudar en eso, ¿No? En ver cómo nosotros nosotros lo podemos enfocar nuestras tesis en el tema de, del conocimiento, de hacer que sea, sea comprobado la parte teórica y la práctica. Yo digo, en la práctica tal vez yo voy a hacerlo, pero la parte teórica es lo más complejo, ¿No? Entonces, no sé si hubiera algún, alguna, no sé, método o alguna forma de que se pueda demostrar o por qué no hemos llegado a la teoría, qué es lo que ha sucedido, en qué punto nos hemos quedado, o hay algún procedimiento o pasos para poder verificar si hemos cumplido o no. Eso quería decirle. Y otra cosa, doctora, ¿No? Muy linda la explicación, este, yo soy de las personas que hasta no ver las deís del fondo, como por ejemplo, la historia, hasta no saber la historia, no lo puedo a veces aplicar a la realidad o a mi tema. Entonces, si nos pudiera mandar textos o sugerir algunos libros que nos puedan hacer profundizar tal vez este tema de la epistemología, por favor, doctora. Gracias. Está bien, ¿No? Isabel, muy, muy interesante la pregunta, ¿No? En la parte teórica, todos la tienen. Ustedes tienen un aporte teórico, ¿No? Es verdad, ¿No? Han hecho ustedes, está en sus trabajos, hay un aporte teórico, ustedes han leído, ustedes se han basado en autores y al final han puesto una parte de su propio constructo de conocimiento teórico, es esa parte la que ustedes tienen que, tienen que extractarlo y colocarlo en una síntesis, pero ya lo han hecho, ¿No? Es que ustedes, ustedes están haciendo, veo su preocupación de ustedes, pero yo he visto en muchos de sus trabajos cuando yo he leído, ustedes dicen, no, cuando se les ha pedido en esta parte de lo que es el, a ver, si yo tengo, espérense, yo tengo aquí, muy bien, aquí está. A ver, dentro de los perfiles, cuando a ustedes se les ha pedido, aquí hay una parte donde dice, fundamento epistemológico, ¿No? Es verdad. Entonces, ustedes ponen un fundamento epistemológico del trabajo de la investigación y plantean el aporte al conocimiento específico a partir de los modelos epistemológicos, ¿Ya? Ahora, cuando yo he visto que ustedes han hecho en el estado, en la parte del sustento teórico, muchos han tomado, muchos autores, ¿Me entienden? Han hecho una relación de los autores y aquí, precisamente ahí, y en la justificación, ya ustedes en la justificación, en la justificación del alcance teórico, metodológico y práctico, en el teórico, ustedes ya mencionan los autores, ustedes ya mencionan la relación, etcétera, que van a tener con los autores. Esta parte de aquí, Isabel, y para todos, en esta parte donde dice el alcance teórico, supongamos que yo hubiera mencionado, espérense, varios autores aquí, ya tres autores, por decir, pero de estos autores han tenido que haber extractado muchos elementos, no lo han hecho un copy-paste, han hecho, han tenido que leerlo, redactarlo, es decir, lo han desmenuzado estos tres, digamos, perdón por la expresión, estos tres sujetos o autores, ¿Me entienden? Pero de alguna forma ustedes han hecho ya un posicionamiento suyo de estas teorías, esa parte donde ustedes hacen ya algo suyo, ustedes han construido ya esta parte que yo sé que la tienen porque he leído en muchos de los casos de ustedes, este es el aporte teórico y cuando hablamos del aporte, del aporte teórico, o sea, ¿Cuál es el aporte que tiene esta investigación como tal? ¿No? Ustedes, eso es lo que tiene que reflejarlo en este capítulo del fundamento epistemológico porque ustedes es su parte débil, no están colocando eso, cuando aquí se les pide, se plantea el aporte al conocimiento específico a partir de los modelos epistemológicos o que fundamenten en realidad el, en realidad esto está en el fundamento epistemológico del trabajo de investigación. En este fundamento ustedes tienen que tomar esas teorías, ¿Me entienden? Esas teorías de los, de los, de los autores que hubieran tomado, pero ahí ustedes están fundamentando el constructo de conocimiento al cual ustedes van a arribar o están arribando en su trabajo. Además, tiene que decir nosotros en el, en el presente, en el presente investigación se arribará a este conocimiento, a esta teoría, de estas teorías planteadas, se va a arribar a esto para que responda al constructo de conocimiento al cual yo estoy elaborando, ¿no? porque es ahí, no es que no lo tienen, no, de ninguna manera ninguno de ustedes está en cero, lo tienen, otra cosa que está, no lo han sabido redactar, eso es Isabel, y para muchos, estoy viendo, por ejemplo, doctora, buenas noches, sí, doctora, buenas noches, estoy un poco ya ahora confundida, lo que usted justo está explicando en este momento, digamos, tenemos tres autores, luego sintetizamos nuestras palabras, qué estamos buscando, así, dirigido a nuestra investigación, eso entonces lo hemos hecho, porque yo, en mi caso, yo lo he hecho, digamos, en los marcos que correspondían, ahora lo mismo tendría que repetir en la parte epistemológica, eso es lo que no es repetirlo, sino que tiene que fundamentarlo con su posicionamiento epistemológico, usted ya tiene esas teorías, no es repetirlo, sino usted tiene que estar bien segura del posicionamiento epistemológico que usted tiene, supongamos que es racionalista empírico, bueno, ya, este racionalismo me está llevando precisamente a responder en medida de que estos autores tienen una forma de pensar, sí, pero en mi investigación, en mi investigación, veo que este constructo de conocimiento que se ha hecho, que he elaborado, está en relación precisamente al racionalismo, ¿no? entonces ya tengo un posicionamiento, ¿no? pero ¿de dónde lo he sacado? De estos tres autores los cuales me han inspirado, entonces esa, esa parte de ahí está relacionada precisamente con ese posicionamiento epistemológico, eso es todo lo que se les ha pedido que hagan, y ustedes lo tienen, solamente que no lo han redactado, está ahí, todos lo tienen, les aseguro que todos están en sus trabajos, eso, pero el hecho es de que no ha habido un momento que les han dicho cómo lo tenían que hacer, todos han partido de muchos autores, ahora el modelo epistemológico lo colocan ahí, y está de adorno ahí, y es como dijeran, no, está ahí, ya tengo mi capítulo, pero no se trata de que esté ahí de adorno, se trata de que ustedes hagan el relacionamiento, y en ese relacionamiento que ustedes vayan a hacerlo, ustedes ya se van a dar cuenta claramente cómo van a poder responder a ese aporte teórico, ese aporte teórico que lo que acaba de hablar Isabel, que ella lo debe tener y lo tiene en su trabajo, es que tiene que colocarlo ahí, precisamente en ese fundamento epistemológico, porque lo que, cuando digo fundamento, es el constructo de conocimiento que yo estoy haciendo desde mi posicionamiento, soy yo el que ya habla ahí, ya no son los otros autores, soy yo, en base a esos autores que me han inspirado, y yo estoy aterrizando ahí, eso es lo que, lo que se les ha pedido, en realidad, que hagan, no sé si me dejo entender. Sí, está bien, doctora, entonces, hay que, la parte de relacionamiento no estaba entendiendo, pero ya lo entendí, muchas gracias, doctora. Ya, eso está en el capítulo tres, creo, donde está el fundamento epistemológico, me he dejado entender, o por ahí yo los he enredado más, espero que no, porque. No, doctora, nos ha aclarado mucho, personalmente me ha aclarado mucho, falta tal vez ese relacionamiento que dice, o mi posición, ¿no? Claro. Creo que lo he hecho, pero me falta pulir, mejorar, eso es lo que me falta, gracias, doctora. Eso es, eso es, veo que todos lo tienen, e incluso, ¿dónde está el ingeniero Centeno? Él ha hecho, y no lo he visto en su trabajo, yo me acuerdo que usted ha hecho a un principio un esquema muy interesante que creo que lo ha sacado, no sé qué ha hecho, donde usted ha hecho un relacionamiento, un esquema, usted ha hecho, yo me acuerdo bien un esquema bien armadito a un principio cuando usted estaba, estábamos pasando clases y me gustó mucho esa forma que usted aterrizó a nivel epistemológico, pero ese esquema ya no lo he vuelto a ver en su trabajo, ¿no? Yo dije, ¿qué ha sucedido? No sé si es mi percepción o es que realmente usted ha sacado ese elemento y es ese elemento el que tiene que estar ahí, en ese capítulo. Gracias, doctora. ¿Lo ha sacado o es que es mi impresión? No, no, no lo he sacado, doctora. ¿Está ahí? Sí. Pero no está en el lugar donde debe estar, entonces. Ah, lo voy a ver, doctora. A ver, véalo, porque hay algo que no está bien ahí y en la mayoría se los explico, lo mismo, Manuel Genio, no sé dónde está, que me ha parecido muy bien el relacionamiento que ha hecho, ¿no? Ya ha aterrizado, él tiene ese posicionamiento, pero tiene que explicar lo mejor, ¿no? Que está en ese capítulo. Discúlpeme, son de los trabajos que yo más me acuerdo en el momento, ¿no? De los que se ha revisado más, si se puede decir. Lo voy a hacer entonces, hay que aclarar y pulir, ¿no? O sea, esa parte, es esa parte. Concretizarlos, sí, sí. Es esa parte nada más, entonces, para ir aprofundizando un poquito más, ¿hasta qué hora es nuestra clase, perdón? Diez de la noche, doctora. Estamos bien, hasta las veintiuna, veinticuatro, estamos todavía ya. Entonces, a ver, ¿dónde estamos? En el tipo de conocimiento, bueno, ya tenemos el conocimiento ordinario que nos dicen el mitológico, el filosófico, el científico, bueno, eso ya es algo que lo hemos visto. Ahora, para ir aterrizando un poquito más en lo que, en lo que teníamos, ¿no? A ver, veremos eso. Ya, a ver, dentro de lo que es ciencia, todos queremos hacer ciencia y tenemos que llegar a lo que es el conocimiento científico, porque ese es el fin y esa es la meta. Mi objetivo es el interno, entender el mundo, ya. Ahora, ese mundo en el cual ustedes se han trazado tiene un carácter empírico, ha habido una descripción de los fenómenos, muchos de ustedes lo han hecho, o en el caso de María Lourdes, que también están, ellos son del doctorado de educación, etcétera. No, ellos están en un proceso, ellos todavía están en proceso. En el caso del otro doctorado, que hay gente que también está ahí asistiendo, no, esto es muy interesante, ¿por qué razón? Porque hay, en el momento que ustedes están yendo, ¿no?, a la construcción para poder hacerlo, ustedes están tratando y están entrando dentro de este proceso de entender el mundo, pero desde las características, del carácter empírico y descripción de esos fenómenos. En el caso de ustedes, ¿no?, que son de la, del doctorado de ciencia y tecnología, ya están en las puertas, ¿me entienden?, ya están, pero eso de entender el mundo es a nivel externo, porque este carácter teórico, de comprensión y explicación precisamente de esos fenómenos, eso es donde ustedes están, porque esas son sus metas. Ahora, en el mundo externo es la transformación del mundo, el dominio de la acción, esa transformación del mundo, ahí está la ruptura, más claro no se puede, esa ruptura es cómo transformo la realidad, o sea, cómo transformo ese mundo, o sea, el dominio de la acción, ese dominio de la acción son los que ustedes tienen que mostrarlo, si ustedes no lo muestran, no hay ruptura, no hay ciencia, no hay, no hay conocimiento científico, no hay absolutamente nada, ¿me entienden?, entonces, son esos elementos que ustedes tienen y estamos, ustedes, algunos están en proceso y otros ya están en las puertas para poder hacer eso, en todo caso, la ciencia que es para nosotros el proceso de indagación para responder interrogantes, resolver problemas, todo eso ustedes ya lo tienen y algunos están ya en proceso para hacer eso, resultados o producción que permita controlar y manejar eficientemente el medio en que se desenvuelve el hombre, añadir nuevos conocimientos de información y solucionar problemas prácticos, a eso ustedes están apuntando, ¿no?, al complejo de sistema informativo. Dentro de todo eso, la ciencia está dentro de lo que es la pedagogía, está la psicología, la metodología de la investigación dentro de todos esos procesos de investigación científica, pero la metodología de la investigación sobre todo es proveer al investigador una serie de conceptos, de principios, de leyes que le permitan alcanzar verdaderamente lo científico del objeto de la ciencia de un modo eficiente, eso es lo que nosotros necesitamos, es decir, incluye el estudio más general, sistémico y epistemológico de los métodos de adquisición del conocimiento y la transformación de la realidad. En realidad, cuando ustedes generen esto, lo que ya están en vías de poder hacer eso, es cuando uno se siente feliz, ¿no? El hecho es de la adquisición y la transformación de la realidad. Ustedes están en ese plano, solo cuando logren y demostrar eso van a poder decir que ha habido una frutura y van a poder decir que ya culminaron y que ya, pues ya no, ya no, ya, es sentirse feliz consigo mismo, ¿no? Hay una reflexión, dice, doctora, una consulta, disculpe. Y Lourdes. Bueno, es interesante, bueno, tener esa panorámica respecto de los modelos epistemológicos, porque es como una forma de elaborar el conocimiento y, claro, el aporte al conocimiento o esa ruptura que usted menciona respecto de lo epistemológico, que no lo, en realidad viene a ser la generación de teoría a partir de probar la hipótesis, la hipótesis en el caso que mi investigación sea positivista, ¿no? como el caso de un abel ingeniero y obviamente en lo sociocritico las ideas a defender a partir de los resultados y por supuesto la la permitirnos el proponer una forma de resolver el problema que se está abordando, también viene a ser parte de esa generación, bueno, ruptura epistemológica y la generación de teoría, entonces ahí está el gran aporte que nos está permitiendo pues lo que usted menciona el provocar esa transformación que necesitamos realizar a partir de los resultados de nuestras indagaciones, ¿no es cierto? De todo lo que hemos estado trabajando durante este tiempo y por supuesto que como usted decía tenemos que apropiarnos de aquello, pero ahora me quedó mucho más claro porque yo eso de ruptura no lo entendía muy bien la ruptura, más bien la generación de la teoría a partir de todo ese proceso. Claro, una cosa es generar la teoría que ustedes la tienen pero otra cosa es que esa teoría se compruebe y la teoría se pone en juego todo el gigante que han hecho. Esa es la idea que ustedes tienen que tener y tienen que tenerla muy clara, ¿no? Es decir, es que es el es como tener el haber elaborado todito esto, ¿no? Ya tengo todo esto, ¿me entienden? Pero todo ese gigante no tiene que verificarse, comprobarse, es decir, ese aporte teórico, ese aporte científico, ese aporte teórico y práctico que ustedes tienen, esos tres, se pone en juego se pone en juego y en entretela de dicho en tanto y en cuanto eso no se verifique. En el momento que ustedes verifican ya aplicando sus instrumentos que por eso es que se les ha hecho defender los instrumentos es porque tenemos que tener la seguridad de que cómo se va a medir eso, cuáles, algunos, algunos yo sé que nos han odiado cuando han dicho cuáles son los instrumentos, cuáles son los, cómo lo va a medir, cómo va a ser la población, dónde está esto. Entonces es precisamente para que este gigante no se les caiga. En el momento que yo hago eso y ya tengo, ya respondo, cuando yo vayan a tener los resultados y saquen las conclusiones y como les digo, den respuesta a sus objetivos, a todo que yo, incluso a la teoría, a esos aportes que se les ha pedido, todo eso no va a producir recién una ruptura. Es decir, ahí, ese esto todavía, así les voy a poner en claro, es una ideología precientífica, nada más. Ahorita ustedes tienen solo una ideología precientífica, esto es todo lo que tienen. En el momento que ustedes tengan ya los resultados como tal y esto responda a cada uno de estos elementos, esto en uno, esta es la gran satisfacción que uno tiene cuando hace su tesis. Esto se va a convertir en qué? Conocimiento científico se va a convertir, o sea, se va a convertir en ciencia, como tal, ustedes van a hacer lo suyo. Entonces, uno ya se siente feliz de haber concluido ese gigante en algo, pero solo ustedes van a poder llegar a eso. Ahora, muchos de ustedes se han enojado, yo sé, estoy más consciente de lo que ustedes, en el caso, por ejemplo, de uno de sus compañeros, todo el tiempo me confundía, ¿no? hasta el grado de que ya le hemos dicho, bueno, ya, esto no se confunde entre lo que es un paradigma, ¿no? Y un enfoque con el modelo epistemológico, no es lo mismo, ¿por qué razón? No es lo mismo, pero tiene que estar encuadrado en la misma línea, ya no nos entendía, al final ha entendido que tanto el modelo como el paradigma y el enfoque tienen una sola linealidad, el paradigma no puede dispararse por un lado, ni el modelo por el otro, ni el enfoque por el otro, ni tampoco en los métodos puedo poner un chorizo de métodos que al final no responden ni a lo uno ni a lo otro, entonces, todos esos elementos tienen que estar bien encuadrados, en el momento que se encuadra eso, entonces, ya al aplicar mis instrumentos, ya no hay problema, o sea, ya se va a producir, o sea, esta geología prescientificada se va a convertir en ciencia, o sea, es decir, en un conocimiento científico y eso es a lo que estamos yendo y esa es la meta de ustedes, no se olviden que ustedes tienen que ser publicadas y de alguna forma, no, ustedes tienen que quedar eso bien pudido, bien, porque esa es la imagen de ustedes, es lo que ustedes van a proyectar hacia afuera, ustedes se tienen que vender en pocas palabras, cada cual vende escuchar que como quien dice, yo me he sabido vender, sí, porque como les digo, mi gran satisfacción es que en el libro diré mi tesis está en las bibliotecas europeas donde está ahí mi tesis, entonces, me he vendido bien, sí, ahora ustedes tienen que aprender a venderse, pues, y es eso, o sea, si yo no los obligo a hacer ahora ese esquema donde me expliquen y expliquen su tema, no van a poder hacerles el último esfuerzo que les estoy pidiendo para que introduzcan en ese capítulo, ese capítulo en todos está débil, yo se los digo con toda la sinceridad de este mundo, está débil en la de todos, no hay uno que me haya explicado bonito, sino es esto con elementos, no, hay algo que le falta, entonces, aquí ya espero que con este curso ya ustedes les quede claro y a los que están haciendo, a los que están en el proceso, como en el caso de María Lourdes y sus compañeros, etcétera, les va a quedar esto mucho más fácil para elaborar, o sea, no van a cometer los errores que sus compañeros de ciencia y tecnología lo han hecho, ¿me entienden ya? Ahora, en el caso de ellos, tienen ya trabajos hechos, hermosos trabajos, hermosos, no sé si está aquí el nuestro compañero, no me acuerdo cómo se llama, el que está haciendo sobre esta parte de la genética de las llamas, no me acuerdo cuál es, pero algo así es, pero el tema es muy interesante y yo me acuerdo muy bien de este trabajo que ha ido en evolución, no me entienden, de poco, o el de las láminas metálicas también que tiene un tema muy, muy interesante también, no sé si está haciendo el curso, muchos de ellos, muchos de ustedes ya tienen, ya está elaborado, solamente es que le den un poco más de forma al capítulo que se les está solicitando, ya, entonces, ¿qué hemos visto? Evidente, no, no, no lo, no lo había colocado, mejor lo he sacado porque esa parte me han observado en la, en la defensa anterior, antes que usted estaba. Ahí está. Tienes razón. Lo ha sacado, yo me acordaba, le digo que yo tengo buena memoria, presumo de mi memoria, ¿no? Aunque, en serio, me acuerdo muy bien cuando veo un trabajo, yo me acuerdo que, ¿sabes? Usted lo mostró y me captó el sentido de lo que era sujeto y objeto cuando yo estaba explicando, ¿entienden? Entonces, ahora que creo que les he explicado mejor y saben dónde y por qué los molestaba en esa época, es precisamente para que no hubieran cometido los errores que han cometido ahora, ¿entienden? pero ahí está. Ahora, estos son los elementos que ya hemos visto, todo esto ya hemos visto hace rato, yo solamente me he remontado un poquito atrás para que veamos un poco de historia. Ahora, me voy a ir a esto. En virtud de que ya hemos explicado esos elementos, es que este cuadro ya tiene su razón de ser, ¿entienden? ¿Ya? Dentro del programa de ustedes estaba lo que son ciencias formales y ciencias fácticas. Sabemos que las ciencias formales, ¿no? Y esto, ya hemos visto el nacimiento de las ciencias formales en relación de que esto responde al paradigma positivista y responde al enfoque cuantitativo, ¿ya? Entonces, voy a volverlo a colocar aquí, cuantitativo, acá, ¿no? Listo. Estos, las ciencias formales vienen, este es el nacimiento, este es el fuerte, ustedes han visto, desde Platón a la fecha, ¿no? Han sido pues positivistas, no hay por dónde perderse, por eso es que estos señores, tanto, tanto Platón como Popper tienen algo en común, ya hemos visto que es la dialéctica como tal, porque ellos ya hablaron de la dialéctica en esa época, no es solamente del materialismo dialéctico, no, no hablemos de eso, hablemos de lo que es la dialéctica como tal, pero que la dialéctica se remonta, pues, desde tiempos de Platón y eso es lo que hay que saberlo entender y mucha gente no lo entiende, no lo conoce, eso es lo que nosotros necesitamos saberlo, entonces, por ese lado, nosotros vemos ahí desde el nacimiento del paradigma positivista y de este enfoque que es cuantitativo, que es el más fuerte y eso hasta el día de hoy nadie lo va a negar, ¿no? porque parte de axiomas y supuestos, parte de conceptos teóricos ya construidos desde esa época, por eso ven esta red teórica, conceptos ya definidos que están acá, pero también partimos de leyes universales, estas leyes universales, estas leyes universales que de alguna forma todos tenemos que responder y nos guste o no, seamos ciencias formales, ciencias fácticas o seamos paradigma positivista, paradigma, podríamos hablar aquí de un paradigma interpretativo, naturalista, un paradigma interpretativo naturalista, ¿no? con un enfoque cualitativo, ¿me entienden? Ahí tenemos el enfoque cualitativo, aquí tenemos dos grandes paradigmas, pero la ciencia es muy interesante y la ciencia es muy linda, ¿por qué razón? Porque siempre la aspiración del paradigma positivista ha sido su mejor, la ambición ha sido de entrar dentro del circuito del ámbito social, entonces, ¿cómo ingresa frente a este circuito? Y por eso ven esta, esta llavecita que fusiona, los une, ni en ningún momento se divorcian entre lo cuanti y lo cuale, y por lo tanto, al nacer esto ya a partir de acá e incluso lo voy a, voy a cambiar de colorcito para que se note mejor, ya, aquí está, ya, aquí, no, nace esta, esta llavecita que ustedes ven aquí, que están viendo acá, une pues estos dos paradigmas y ustedes se van a dar cuenta que esto da el nacimiento ¿a quién? Al paradigma sociocrítico, ya, ahí está el paradigma sociocrítico, ahí está el paradigma sociocrítico, de ahí nace, no hay por dónde perderse, ¿me entienden? Entonces, es ahí donde se une, ya les he dicho, otra vez vuelvo a colocar, se unen lo cuanti y lo cuali, lo cuali y lo cuanti a lo que se ha llamado investigaciones mixtas, ya, ahí nace eso, entonces, como podrán ver, no hay pues, no hay por dónde perderse, o sea, la ciencia es así, es exacta, ¿no? Hay lo cuanti, ya sabemos que hay este paradigma que viene acá, pero las ciencias fácticas te dicen, parten de las generalizaciones inductivas, pero parte de los fenómenos observados, van desde abajo, hay fenómenos observados y estos fenómenos observados son los que van a derivar en unas generalizaciones inductivas, entonces, por lo tanto, vamos de la, vamos de lo que es el método inductivo, de la inducción a la deducción, de la deducción a la inducción, podemos ir de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, cuando vamos de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, estamos hablando de estos dos, si se han dado cuenta, estamos hablando de estos dos, en ningún momento se ha habido el divorcio, si bien esto es, hay un, hay un paradigma interpretativo con, con un enfoque cualitativo que son las ciencias prácticas, que estamos en áreas de las ciencias sociales humanistas, estamos aquí, aquí, en este elemento, pero no hay divorcio. Doctora, una consulta, cuando estamos con investigaciones cualitativas, estamos hablando precisamente del método inductivo, porque, como usted bien lo ha dicho, partimos de detalles que suceden sobre el fenómeno, ¿verdad?, que se está observando, pero esos, no los podemos generalizar, porque los casos son únicos, cuando estamos analizando, por ejemplo, casos específicos, y solamente se remite a su, a su propio contexto, entonces, ¿cómo es que eso se puede generalizar? Esa parte lo entiendo. A ver, cuando nosotros hablamos de fenómenos observados, estos son los fenómenos observados, cada uno de estos, y van hacia arriba, entonces, cuando hay generalizaciones, ¿no?, cuando hay generalizaciones inductivas que van de lo particular a lo general, ¿no?, entonces, se generalizan en tanto y en cuanto van hacia arriba, ¿me entienden? Aquí hay una particularidad, sí, es de lo particular a lo general, hasta acá, por eso es que está aquí esto inductivo y generalización, aquí, en esta parte de arriba, son estos puntitos que van subiendo hacia acá, porque hay una generalización ya que va hacia arriba, cuando se generaliza es cuando yo me quiero fusionar con los formales, cuando yo quiero hacer eso es cuando definitivamente ya no es tan cuali y quanti, sino es más quanti y quali, estoy partiendo de lo cualitativo que va a estar aquí, pero mi fuerte va a ser lo cuantitativo porque se está yendo hacia arriba, estoy subiendo para las generalizaciones, ya, a eso es lo que yo quiero y su pregunta muy buena porque hasta el día de hoy muchos no han, quiere decir que me está prestando atención y eso es muy bueno porque este cuadro es bien interesante de entenderlo, por eso tiene estos puntitos, va subiendo las generalizaciones que se van haciendo, es como Platón hubiera dicho, ya estoy en el mundo de lo sensible, sí, pero he llegado aquí a la doxa, pero quiero ir un poco más, este vendría a ser el ser de venir y este ser de venir quiere ir pues llegar a lo que es la, es decir, quiere llegar a lo que es la, como diríamos, ya la inteligencia, a lo intelegible, a la nueces, quiero llegar a la nueces, me quiero elevar un poquitito más, diríamos en un caso así, explicación platónica, pero en el caso que es aquí ya en términos ya más generales, no, esto, por eso dicen, voy de la parte de la particularidad, pero si yo quiero unirme a esto, quiero darme una respuesta, quiero hacer una investigación mixta, me tengo que ir nomás a las generalizaciones, no me va a quedar más remedio que hacerlo, no me va a quedar más remedio, tengo que partir de otras variables más que yo tengo que encontrar en el camino, a eso se refiere, cada uno de estos elementos va a encontrar y se va a unir a cada uno de ellos, ahora, esto tiene una respuesta, cuando hablamos de las leyes, sí, perdón por esto, estoy queriendo entender, por supuesto que cuando estamos con el modelo sociocrítico o el paradigma, estamos hablando de lo cual y cuantitativo y probablemente se va a extrapolar, ¿no es cierto? Pero en este caso específico de lo cualitativo, pues cuando yo observo un fenómeno, estoy observando patrones, porque hay una falta de certeza de lo que sucede con ese fenómeno, pero ese fenómeno es específico cuando hablamos de lo cualitativo y más si estamos con abstracciones, ¿no es cierto? Entonces ahí no me queda claro cómo puedo generalizar algo que sucede en un solo caso que no lo puedo generalizar, pero en el caso por ejemplo de la deducción sabemos que son, si la deducción presenta certezas, inclusive puedo predecir y puedo explicar y lo voy a explicar en la teoría que vaya a generar, vaya a generar, por supuesto que se va a generalizar aquello, pero en este caso de expresamente lo cualitativo, ahí es donde no tengo claro este panorama. Lo que pasa es que hay algo, Germán Fleck está hablando en un sentido ya que saberlo, interpretar, hay muchos autores que se los interpreta de diferentes formas, ya, aquí lo que yo he hecho es lo siguiente, si habláramos solamente desde la parte cualitativa, desde la posición interpretativa, cualitativa, que claro está que se va de la particularidad del sujeto, etcétera, que va a ser interpretado, incluso que se va a descubrir en el camino de estos elementos, solamente nosotros tendríamos que hablar desde esta parte, nada más. Esta parte de acá para arriba ya pertenecería, no, a las ciencias formales, etcétera, no, ya ir, como dice, extrapolarlo usted hacia arriba, pero solo esta parte de lo que es la inducción, los fenómenos reservados, por eso es que no es tan complicado como acá, no, es esto, es la llegada del sujeto a sujeto con el objeto, ¿me entienden? Esto es esta parte que no es nada complicada dentro de lo que es la investigación de características cualitativas, pero si nosotros, por eso es algo, les digo, hay que saberlo interpretar y no ser tan vertical, ¿no? Y en el sentido de que, a ver, si nosotros hiciéramos, por eso dicen, no, acá hay una llavecita, esa llavecita es la que me está diciendo que yo no puedo separarnos, pero claramente nos muestra, ya que como les digo, hay que hacer un poquito, observar un poco más lo que dice este cuadrito, lo voy a volver a borrar esto, ¿qué es lo que nos está diciendo este cuadro? Este cuadro está, miren, aquí hay una llavecita que prácticamente me está diciendo que hasta aquí mis ciencias formales, lo demás pertenecen a las ciencias fácticas, pero, pero, nos está mostrando la posibilidad de fusionar ambos, pero hay una diferencia entre un medio, por eso están las leyes, las leyes universales, pero que estas leyes universales van a responder a los dos, a los dos elementos, es más, a los tres elementos que aquí están naciendo, va a responder, por eso habla y coloca, incluso les voy a hablar de esto, miren, cuando hablamos de las ciencias formales y de las ciencias fácticas, estamos hablando de objetos ideales y de objetos reales, los fácticos, pero los fácticos también muestran, miren, lo inductivo y lo deductivo, son los que lo fusionan ya, aquí hay el nacimiento de lo sociocrítico, e incluso se habla en la validación, se está hablando de verificación, confirmación y experimentación, que esto vendría a ser aquí en la demostración completa, demostración completa, pero aquí está hablando de verificación, confirmación, experimental todavía, que puede ser no experimental, etcétera, lo que nos está diciendo en determinada forma es que yo puedo, que yo puedo moverme en ambos, en ambos ámbitos y porque está este paradigma que nace aquí, puedo moverme en ambos lados, ahora si solamente me estuviera moviendo desde el ámbito cualitativo, no haya, esa es otra cosa, puro, ¿me entienden? Están ya los hermenéuticos, los fenomenólogos, etcétera, como tal, ahí defendiendo a que no hay generalizaciones como lo que usted dice, pero que en un determinado momento, este señor, no lo digo yo, lo dice este señor Gerban Frey, nos estaría hablando que hay esa posibilidad, ¿no? de poder extrapolar, como dicen estos elementos y hacer generalizaciones y a que me puedan ayudar a llegar a estas leyes científicas y de alguna manera, ¿no? y fusionarme con las ciencias formales. Por eso se juega con estos dos elementos, si pudiéramos llamarlo dos mundos, pero que en realidad son tres, en realidad son tres, no son dos, son tres, que de alguna forma nace este otro, que es el del que ahora se lo maneja mucho en nuestro ámbito social, educativo y demás, este paradigma. Ahora, quírasse o no, nos guste o no, se tendría que introducir, yo lo introduciría aquí abajo, a este, a este esquema todavía yo lo aumentaría aquí, ¿me entienden? otro elemento aquí abajo, ¿no? para poder seguir bajando en una forma de que se pueda lograr comprender de que este paradigma está en existencia y que se lo conoce y que se lo usa, etcétera, pero que de alguna forma ha nacido aquí, por eso se habla de estas, de estas generalizaciones que van hacia arriba, porque de alguna forma han visto, miren la flechita, si es, son fenómenos, diferentes fenómenos observados, pero de alguna forma, ¿qué es lo que buscan? llegar a las leyes universales y estos también quieren llegar a eso, por eso aquí no se habla de fenómenos observados, inductivos y deductivos como conceptos terúrgicos ya construidos y definidos y aquí se trata de hacer generalizaciones para que este pueda asumir allá arriba, se quiere hablar de eso, ahora, en el momento que yo hablo de esto, ustedes me van a decir ¿y qué significan las leyes científicas? Estas leyes científicas son estas, o sea, ¿por qué quiere llegar a esto? Porque quiere llegar ambos, ambos paradigmas, incluyéndolo el tercero más, aunque estos, los de las ciencias prácticas, es decir, los cualitativos, los cualitativos puros, aunque digan que no tienen hipótesis y que no hay causa y efecto, no están de forma explícita, están de forma implícita ahí. Y cuando hablamos de hipótesis, no vamos a hablar de una hipótesis como tal, vamos a hablar de una idea científica de entender. Muchos de ustedes han visto que han colocado, no, colocar hipótesis, idea científica de entender, no. La idea científica de defender se la coloca cuando no existe la hipótesis y es de características cualitativas, entonces yo lo coloco eso en lugar de la hipótesis y causa y efecto sí o sí la cualitativa lo tiene. Son variables que están de forma implícita, no explícita, pero que contiene, la contiene. Eso nadie lo puede negar porque están ahí. Y de alguna manera hay pues, las hipótesis, las hipótesis son aquellas que el, quién es dónde y cómo las reflejan los cualitativos es la hipótesis que está precisamente en lo que es la formulación del problema, ¿no? En la formulación del problema ustedes van a verlo y se lo considera que es, no, la idea científica en defender o la hipótesis cuando se habla de investigaciones de características cualitativas. Ahora, si nosotros nos vamos adelantando un poco más, tenemos las leyes científicas. En las leyes científicas todos quieren llegar a eso. O sea, todos, es decir, no quieren llegar sino que responden. En las ciencias formales no se hace ningún lío en responderlas. Los, los, los famosos, los del paradigma interpretativo tratan de llegar a eso en cierta forma y a su manera, ¿no? De hacer generalizaciones y de tratar de llegar de alguna forma, ¿me entienden? Y eso lo hacen ¿quiénes? Los sociocríticos. Los cualitativos tratan de responder, sí, no a todos los elementos, pero sí tratan de responder a esas leyes. Si bien no tienen hipótesis, pero se van a generar, ¿no? Ideas científicas, ¿no? En las cuales van a querer de alguna forma también responder. O sea, que ambos, los tres, tienen que tratar de llegar de alguna forma a estas famosas leyes científicas. ¿Y estas leyes científicas cuáles serán? No, estas leyes científicas son precisamente estas, ¿no? Miren, tenemos esta parte y con esto vamos a finalizar esta noche para no cansarlos mucho, porque mucha información a veces, que creo que por hacer eso me he emocionado y me he ido a otra cosa. Ya, a ver, tenemos estas leyes científicas. En estas leyes científicas está la primera, que viene a ser la ley o pautas del objetivo estable, que es una regularidad en la naturaleza o en la sociedad. Es lo inmanente, lo inseparable, lo inherente, o sea, lo que va unido, lo inseparable, ¿me entiende? Es ese ser devenir. ¿Se dan cuenta de dónde viene? Al ser devenir. Se queda en un mismo principio de lo que es causa. Está en la mente, en la sociedad. Ahora, puede llegar o no puede llegar. Ahí está la situación, ¿no? Es decir, ahí está el objetivo. Se trata de regularizar por lo que dicen de lo que es naturaleza y sociedad. Se trata de responder a ese ser, al ser devenir. Este que está ahí en el, en el, en esta parte intermedia de la cual Platón ya habló, ¿me entiende? Se trata de llegar y de que ese ser devenir pueda de alguna forma responder a algo más, ¿no? Ahora, tenemos lo nomológico. La ley o el enunciado legal es una conceptualización de lo nomológico. La hipótesis, reconstrucción conceptual, hay dos referentes. Una es una pauta a cierta clase de hechos que se adecua, referente inmediato, modelo teórico, ¿no? Es decir, tengo yo un modelo teórico, quiera ser o no, tengo una hipótesis, es lo que les decía, esta es la parte que ustedes tienen que, tienen que de alguna manera responder. Si ustedes no responden a esto, ¿no? Ni al constructo del modelo teórico, no van a poderlo responder definitivamente, no van a poder hacer un conocimiento científico. Entonces, en este momento, ustedes están tratando que este ser devenir, ¿no? En el caso de ustedes, pueda acceder y llegar a una noesis, tiene que hacerlo, pero eso únicamente lo van a lograr, van a lograrlo solo cuando se produzca una ruptura, la comprobación de esa parte teórica con la parte de lo que es la hipótesis. Ahora, tenemos la ley del enunciado de lo nomopragmático, es la regla que puede regularizar exitosamente, ¿no? Es decir, exitosamente o no, ejemplo, una conducta, una clase cónspicua, que se ilustre, sobresaliente, es la práctica, las predicciones, es lo nomopragmático, es pues la práctica, llevar adelante, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cuáles son esos instrumentos? ¿Cómo lo voy a medir? ¿Cómo lo voy a realizar? Es decir, cuando uno les preguntaba, ¿no? Es decir, ¿cómo lo va a hacer con instrumentos? ¿Sí, su encuesta? ¿Sí, ¿cómo va a utilizar? ¿Cuáles son las preguntas de su encuesta o de su entrevista? ¿Cuáles son los instrumentos que usted va a utilizar? Es decir, me tienes que demostrar claramente cómo tú has logrado llegar a la, a la, a comprobar, ¿no? Tu hipótesis, tus teorías, ¿cómo lo has llegado a comprobar? ¿Con qué instrumentos has logrado hacer en la práctica? O sea, ese es el trabajo de campo. Ese es el trabajo de campo que va, que me va a llevar a hacer predicciones, que me va a llevar a hacer el, no solamente las predicciones, sino también el hecho de poder verificar, constatar, etcétera, ¿no? el controlar incluso, etcétera, pero eso me va a llevar a hacer lo nuevo pragmático. O sea, ¿cuál es a la práctica? O sea, el trabajo práctico, el trabajo de campo, la evidencia. Ustedes tienen que mostrar evidencias. Ahora, ¿qué es la ley de lo metanomológico? Es todo principio general de la forma del alcance de los enunciados. Lo metanomológico es, ¿se produjo o no se produjo ruptura? ¿Se produjo o no se produjo conocimiento? ¿He logrado o no he logrado llegar a lo metanomológico? Hay muchos que se van a quedar aquí nada más y a veces hay investigaciones que quedan simplemente en eso, ¿no? No logran hacer esto, ¿no? ¿Por qué? Porque no ha estado bien hilado desde el principio. Entonces, por eso son estas leyes científicas, estas leyes universales que nos guste o no se rigen aquí, ya sea tanto para los formales, los fácticos y los sociocríticos que después surgen, etcétera, pero que los sociocríticos sabemos que surgen de acá, tienen que cumplirlo, no hay por dónde perder. Es por eso que están estas leyes ahí y lo que su compañera hace rato, Lourdes, hablaba precisamente, es decir, no entiendo las generalizaciones, y claro, se habla de generalizaciones en tanto y en cuanto yo tenga que hablar ya para que cumplan ese elemento, ¿me entiendes? Se habla muchas veces, ¿no? incluso en los cualitativos, ya se puede hablar incluso de generalizaciones en el momento en el cual yo empiezo ya a hablar, a ver, por decirles, si yo estuviera haciendo estudios de caso o testimonios de vida, ya pues puedo hablar, ¿no?, de los testimonios de vida, si pueden ser dos o tres o cuatro o cinco testimonios de vida, no para que puedan aspirar a llegar y acumplir a esto, tengo que hablar de algunas generalizaciones que yo pueda hacer de los elementos que yo hubiera encontrado tal vez en común con las personas que yo hubiera visto o tal vez he descubierto que en esa comunidad o en ese lugar, etcétera, hay algo en común que tienen estas personas y que está haciendo este fenómeno como tal, etcétera, en las cualitativas. Se puede, se puede hacer y eso lo demuestra esta señora Alison escribida en su libro porque ella lo ha hecho en las comunidades y ahorita me hace recuerdo de su libro, pero más estas generalizaciones se van a hacer utilizadas en las investigaciones mixtas y en los sociocríticos. Los sociocríticos están como pez en el agua en el momento que quieren hacer estas fusiones. Los sociocríticos son interesantes porque les gusta manejarse en los dos mundos, ya, o sea, vulgarmente lo que diríamos dobletean, ya, les gusta hacer eso, ¿no? De un lado al otro lado. ¿Por qué razón? Porque me muevo, pues, en estos ámbitos, en estos ámbitos donde yo puedo demostrar la parte cuantitativa, pero también la parte humana, o si quiero mostrar solamente esto, pero apoyándome en estos otros. Entonces, para poder ser sociocrítico tengo que dominar estos dos ámbitos, ¿me entienden? Y poder tener la posibilidad de comprender y de entender cómo puedo manejar estos dos y además las leyes científicas sobre las cuales tengo que yo cumplir. Eso es lo que nos está diciendo como tal. Ahora, en la próxima clase nosotros vamos a ver un poquito con más detalle porque está en su programa, ¿no? Ver, ¿no? Quiénes están en las ciencias formales y quiénes están en las ciencias prácticas, que es chiquitito, no hay por dónde perderse ahí. Y luego ya recién nosotros vamos a entrar, ¿no? A la parte de lo que son los famosos paradigmas. Ya en los paradigmas ustedes van a entender con mayor claridad lo que les estoy aclarando ahora y sobre todo esta parte, ¿no? En los sociocríticos es esta parte que, donde está la investigación cual y etcétera. Miren, esta parte que es muy interesante y ahí están los famosos tres paradigmas desde sus puntos de vista, cómo se mueven, cómo se manejan e incluso si ustedes hacen esta relación con este otro cuadro que hemos visto el día de hoy, ¿no? Este cuadro tiene mucha relación, mucha relación este cuadro que lo vamos a ver. Eso lo vamos a ver ya en la próxima clase que lo vamos a explicar con mayor calma todo esto. que no es mucho en realidad, les diré, ya, no es mucho, pero lo que sí es que es necesario, no, esto ya no, no vamos a ver, está acá donde nosotros lo vemos, ya, está hasta acá con los tres paradigmas y es en el ámbito del, ya terminamos esto y entramos a los modelos, ya, y ahí vamos a tratar de explicar mejor cada modelo en su origen, en sus derivados, cómo ustedes pueden y cada uno de ellos, ¿no? Cómo va explicando su origen, etcétera, ¿no? Y cada uno de ellos explica, ¿no? El elemento importante sobre el cual y ustedes se van a ir dando cuenta cómo lo tienen que introducir, cómo lo tienen que responder, etcétera, responder sus teorías, responder, ¿no? Toda su investigación. Entonces ya ahí a partir de la próxima clase ya entramos, entramos en materia en sí de los modelos epistemológicos y quiero enseñarles sobre todo la parte del esquema que necesito que lo hagan. Ya esa parte, se las voy a explicar de la mejor forma, ¿no? Para que ustedes puedan entrar en materia y puedan definitivamente explicar. Creo que con eso ustedes ya tendrían prácticamente el, no prácticamente lo tendrían ya la parte de ese capítulo que necesitan ustedes, ¿no? Ya sé posteriormente que ustedes tienen otros módulos más que vienen después de estos, no sé cuáles serán, etcétera, pero ya ustedes van a tener mucho ya elementos para poder ya culminar más con sus documentos porque creo que muchos ya se les van a fijar fechas, o sea, van a tener ya que empezar a estructurarlos. Entonces, vamos a tratar para que eso ustedes ya tengan ya mayor herramientas para poderlo hacer. ¿No? Con eso yo concluiría el día de hoy y ya como les digo la próxima clase ya explicamos con mayor detalle esto, ¿no? Y luego ya entramos en la materia de lo que serían los modelos para que ustedes lo comprendan mejor y ya estaríamos casi terminando en las dos clases. Nos preparamos para nuestra evaluación y les enseño a hacer este famoso esquema. ¿Ok? Muchas gracias, doctora. Muy bonita la clase nos orienta. Muy bien, doctora, muchas gracias. No, pues a ustedes, muchas gracias, buenas noches. una duda o tal vez una consulta con respecto a lo que iba mencionando de las leyes científicas. En este caso, bueno, se conocen conocimientos tanto teóricos, leyes, principios, ¿cómo se podría conceptualizar de manera general, de una manera resumida se puede decir, doctora, por favor, en cuanto a leyes? Gracias, doctora. En cuanto a las leyes, las leyes, lo que nos habla Mario Bunge en su libro Métodos, justamente va a hablar de las leyes científicas como las leyes universales. Son esas leyes universales sobre las cuales no se tiene y responde prácticamente no todo o toda investigación científica que se vaya a hacer. Entonces, si nosotros nos fijamos un poco más en estas cuatro leyes, los tres paradigmas cumplen precisamente con estos cuatro, con estas cuatro leyes, ¿no? Por eso se considera que son leyes científicas universales, ¿no? Sobre las cuales parte todo todo proceso de investigación científica, ¿no? Que responda precisamente a cualquier tipo de investigaciones que se vaya a realizar. Entonces, no hay otro denominativo más para llamar, son leyes científicas y no hay otro nombre, no podemos llamarle otra cosa, o sea, no se lo puede colocar aquí como los axiomas son una cosa, los conceptos son otras, ¿me entienden? Entonces, aquí las leyes son las que están, por eso están medios, son las que median, o sea, se manejan entre las formales, las fácticas y después no aparecen estos señores que son los socios críticos, que son los mixtos, que se mueven entre ambos mundos, ¿no? que se pueden mover, pero sí o sí hay unas leyes, no hay más denominativo. Listo, ahí nomás quedamos, buenas noches a todos. Buenas noches, doctora, hasta luego. Buenas noches, hasta luego. Buenas noches.